a jugar vamos a poner captura de juego yo confío dentro de lo que cabe la verdad hola tu poca preferida respet follow Lilo lo tengo puesto vale vamos a quitar la música porque es muy bonita pero claro hostia hostia muchísimas gracias por ese sub de nivel 1 ojo thank you so much si quiero un cofre bueno no sé si sabes cómo va el tema de streamnotch en este canal pero si quieres un cofre que es básicamente pones exclamación cofres y las dos colecciones que hay nos dices qué colección quieres si normal o de miedo la de miedo solo se usa en los juegos de miedo la normal la puedes usar por ejemplo en este juego mismo y te lo damos por haberte suscrito es perlur snorlax vale vale vamos a empezar vamos a empezar vamos a seguir con este sufrimiento llamado jugar a dark souls la verdad tienes que registrarte para poder tener cofres sí importante importante pero si yo antes te seguía pues igual se te ha quitado no sé no tengo ni idea Lilo tenemos 5.000 cosas que tenemos que hacer sí o sí y si considero el dark souls como juego de miedo tengo parada la colección espera perdón por no fiarme de mí misma pero tengo parada la colección de miedo porque no me apetece jugar con las cartas de miedo y yo no lo considero un juego de terror lo tengo que considerar yo un juego de terror está pausada vale menos mal me cago en la leche holi chemi estaría feo holi bit sin gluten pues aquí de chill con el dark souls que tenemos apuestita con el chat me asco sabes que no sabe dónde viene esa palabra pero se utiliza que puede venir de sua ojo del vasco a ver al final es como aquelarre ¿no? el aquelarre al final es de el nuestro una costa nuestra del país vasco porque somos todos y todas unos brujos y brujas en el país vasco por si no sabíais ¿qué es por Pablo Marcos Cairo? aquelarre en la área lo cierto es que pegas yo digo que si es de miedo perdona yo no bueno eso de que yo no grito a ver alguna vez sí que me asustan sinceramente a ver lo primero que tenemos que hacer sí o sí quiero ir a por el asco a grande que sé dónde está que lo mire no el asco a grande no el asco a gigante creo que se llama ¿vale? necesitamos eso para poder mejorar el alma y también al poder ser llegar al boss con menos de 20k porque la primera pelea contra el boss me voy a morir seguramente no nos mintamos es una realidad como una casa timbland del chat sí soy del vasco ¿qué era ahora de Madrid o qué? que era hostige tus caras ¿va? mi bruja ahora todo tiene sentido mató a Pipo para uno de sus rituales no por favor gente qué mala fama qué mala fama sin serio nada de eso a ver esperemos que los fantasmas no estén muy tontitos hoy me parece mal que tengo este arma porque me da muchísimo coñazo tener que gastarlo de las maldiciones todo el rato el asco y te acuerdas cómo ir ¿no? creo que sí creo que sí que me acuerdo creo que lo he mirado para subir de nivel en Dark Souls pertenezca a la Horny Jail pues igual es posible Kaiser ¿soy una pussy? sí pero el chat el trato lo hemos hecho así ¿eh? gracias por el follow Hosuke thank you so much a ver ish ven aquí ah pero que madre de la más hermoso creo que sí que me acuerdo pero ahora se vuelve a caer por otra escalera no porque creo que es por este lado entonces creo que no vamos a tener ese sentido ese problema ojo para que sepas que voy en serio con premis solo para avisar vale vale oye oye yo te tomo en serio yo te tomo en serio ¿cómo es el trato? que no me he enterado si hoy en todo el directo no pierdo 20k o más de almas entonces se suscribe si no regalo cofres para el chat coño 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 a ver a ver a ver a ver no tengo 20k no os emocionéis porque me muero aquí ¿se suben los directos a youtube? pues por ahora no aunque debería me hice un canal para ello pero luego esta arma es una mierda así lo digo me siento el vino porque me cagaste pero bueno ¿podrías caerte al vacío dando un triple tirabuzón? podría ¿por poder? tío tío a ver por favor por favor por favor no dimos ya mala fama a mi persona creo que voy a usar esta puñetera mierda por el simple hecho de que es que si no me muero Derby está jugando a perder almas oye de verdad o sea vosotros entráis en el directo y no me tomáis para nada en serio poco se habla pero 20k en el total de muertes de hoy o todo de una en plan todo de una imagínate que tenga 20k en ese momento o más a los 21k o 40k esperemos que no llegue hasta ese punto y las pierda dios quiera que no pero vamos por poder pues pasar pensaba que había por aquí en fin esta punta de cena estupide oye que no yo no hago esas cosas creo que sé donde está pero tampoco estoy segura sería toda de una para dar un pequeño respiro menos mal menos mal porque almas vamos a perder sí o sí porque tengo que pelear contra el boss hoy eso para que acumule 20k tiene que ocurrir un milagro en realidad no es verdad o sea el otro día bastante rápido conseguimos estar con esper follow un azam en plan llegué a perder tranquilamente 16k y así uy puta coña uy uy me quieres dejar de relaja o sea dos veces ya llegamos a perder 16k y 13k así que ojo tú te perdiste 16k ya pero ya te doy cuenta que a lo largo de que vamos subiendo y tal tendré que perder más digo yo no vamos a esas almas yo de verdad eh desear mi perdición está feo vale lo que tengo que hacer es subir arriba en realidad es subir arriba no sé por qué he venido por aquí tengo que subir arriba tengo ah a ver igual eso está un poco feo en general tengo que subir arriba tengo que estar es por aquí ha vuelto a aparecer esto ok ¿ves esta corrección entre matar a pipe y perder 40k de almas permitió subir de nivel que no voy a hacer caso que me da igual que esto ya lo hemos hablado o sea no sois cabrones de verdad eh es que es increíble oye yo tengo que subir un piso más arriba y no me acuerdo muy bien cómo o sea es que lo vi en un vídeo pero ya ni me acuerdo sube pa' arriba ah por aquí muy bien el vire no me acuerdo muy bien cómo el vire ah si no es esta creo por lo que vi vamos ya está podemos ser dios ahora mismo vale pues ahora vamos a mejorar el arma y luego volvemos aquí y lo damos todo a b está practicando para cuando hay un prejuicio caer por el pero bueno me recuerda fijarte en los cofres hostia la verdad es que no lo he ni pensado es que como sabía que arriba es donde tiene que estar fijo pues la verdad es que he confiado bastante no tendría por qué pero bueno es que por eso que Nietzsche decía que Dios ha muerto pero bueno vamos a donde el daddy sexy bueno que puedo voy a hacer teletransporte porque la verdad es que hacer caminos para perder no está bien para rock y de los no muertos no puedes subir de ni kaiser kaiser que ya hemos hablado de esto que no me metas más presión está feo está feo está feo así en general el pueblo ha hablado kaiser que el directo es mío o sea yo de verdad uy que tengo que ir para abajo o sea el directo es mío y te pones todo el eje esto no puede ser sí, sí abajo abajo me acabo de meter en esto y uno si tienes 40k puntos no es verdad no es ni de coña verdad tengo ¿cuántos tengo? pero me cago en la puta madre vamos a ver como que no es verdad esto que acabáis de ver yo no tengo 40k vale se ponen las 40k de almas claro, claro de verdad sí, sí me acuerdo es de Vietnam sí, sí pero a ver me he hablado 5 horas te canje almas por puntos eso es movida criptomodera podría ser ¿cómo lo hago? sí, sí, sí siempre uno pasa mal a ver no la caguemos es modificar sí, ¿no? ¿es modificar? puede ser, ¿no? es que no quiero cagarla la verdad soy un señor viejo pero mira lo mamá dice como que estoy sí, sí, sí sí, sí vale vale y ahora puedo reforzar arma y esto lo puedo subir vale esto lo puedo subir para la siguiente necesito trozo de titanita fragmento de titanita ¿cómo irá? ¿cómo irá esto? gracias gracias thank you so much eso lo vendía el gigante tengo que ir a donde el pavo hostia tengo que ir a Norlondo que rico, ¿no? de titania bueno, no sé hablar tengo problemas ¿cómo se llegaba? ¿puedo ir directamente a donde él? ¿o me voy a comer tremenda poronga? tengo TP tengo TP ¿cuál era? a Norlondo tal cual ¿cuál? 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 ¿cuál va a ser mejor? ¿la cámara de la princesa o a Norlondo? vamos a Norlondo espero no cagarla por el camino la verdad no me gustaría a Norlondo vale lo has dicho bien pero me ha recordado a tus orígenes mis viejos orígenes ¿eh? ah la última vez que vine por aquí fue para ir a bueno, que vosotros no lo visteis en directo porque lo farmé por mi cuenta fue para ir a la zona esta de Artemis lo de las pinturitas estas todas guapas que por cierto que para ver eso tuve que hacer lo del ¿cómo se llama? ah relaja lo del huevo esto que te coge el cuervo este raro toma bollitos sin gluten ahí directamente me parece bien que pierdes el bus casi me mato literalmente habría estado feo sinceramente pero bueno es hacer esto y volvemos ya a la zona y farmeamos y tal es que quiero tener el arma mejorada más que nada te pusiste el creativo me pongo a volar planto este tiempo de falso no estoy jugando yo de verdad me voy a perder otra vez 40k de almas estaría feo estaría feo claro ahora que lo pienso ¿cuántas almas me va a dar el boss? porque yo luego tengo que hacer cosas hostia mira ¿qué te recuerda? estos emojis pues no los veo entonces bueno veo 40 y una estrellita entonces bueno yo creo que me dejan en paz era broma la verdad ¿me vas a seguir mucho? joder tío que pesado ¿no? digo no sé estoy quitando camis sale chuse de fondo y una barra roja abajo podría ser estoy ahora con colabo con este hombre holi yo forjar míralo es que es más mono no sabía eso te voy a decir que te dejan en paz habría hasta guay hay recto ve por la izquierda holi al gamun reforzar arma no comprar objeto el vire centrate trozo ¿cómo? titanita grande espera eh que estoy empanada titanita grande trozo titanita ¿cuál es? holi a niki me sorpas al herrero lobo ¿cuál es? el herrero lobo es el 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 daddy del otro lado trozo de titanita oye aquí aquí no hay un trozo de titanita eh aquí no hay trozo de titanita ¿no? o me lo estoy flipando no hay ¿no? si no lo da él no lo puedes comprar que guapo es un camino para nada que pereza ¿no? que pereza ¿no? que pereza ¿no? me la he comido de una eh la verdad bueno ha estado guapo el viaje para nada la verdad lo agradezco bastante eh ay dios vamos a poner el boss sí vamos a poner el boss vamos a poner el boss porque no puedo mejorar más el arma así que nos lo comemos tal y como está ya miraré yo donde puedo farmear esa cosa pero vamos está feo me lo ha explicado la verdad es la venganza de Pipo es Pipo reencarnado eh full tal cual de cuerdo guapos yo aquí tengo el trauma de la primera vez que vimos a la gárgola que claro yo en ese momento tenía el trauma con las gárgolas y dije ah no quiero ver gárgolas y tuve miedo y la verdad es que literalmente me caí pero bueno ya debería de curarme sinceramente no es muy buena idea ir así por la vida Pipo 2 distavage personal podría ser estaría guapo eh pero todas las titanitas se las escondió estaría feo eh donde coño voy a encontrar yo ahora trozo de titanita es que eso no me gusta eh eso ya me da me da mal rollo tengo que estar atenta porque con este boss me dijisteis lo de que tenía que ponerme un anillo en específico tampoco me acuerdo muy bien donde esta el boss no me acuerdo no me acuerdo donde creo que no creo que no me acuerdo sinceramente a casarte no ese no ay dios casi le doy esto las titanitas están junto a las 40k de almas muy feo muy feo eso muy feo eso para llegar al boss se da un salto de fe si se da un salto de fe pero justo cuando tenga 20k de almas no así va el rollo no si no si no recuerdo mal corregidme si me equivoco tengo que estar atenta casi se teletransporta sin querer si soy nadie dijo que fuésemos profesionales con los caballeros de nuevo londo los espectros oscuros de la zona de fantasmas esos te dan los trozos los espectros oscuros que son los quienes son quienes son los espectros oscuros los los caballeros esqueleto esos yo no había un jefe que tenías que matar a un viejo porque se lo pasaba curando no tengo ni idea no tengo ni idea de como son los bosses en este juego o sea quitando los que veo en la en la típica cinemática de la intro cinemática de la intro muy bien la introducción del juego no tengo ni idea de como se ven la verdad a este boss se le mata si no llevas armadura si no llevo armadura los del escudo chungo vale si los caballeros estos holi eli a ver estos de color de negro que te ven y te roban las almas suena bien 40 que te caes pero bueno confirmado el boxeo es el viro versus chuso efectivamente somos compis y vamos a pelear y todavía no llevamos ninguna muerte mal vamos si queremos llegar a la a la número 300 a ver de chilardo gente de chilardo por favor que acabamos de empezar que tengo que hacer lo de la lo del arma a esta el arma bueno si lo del asco a esto que lo tenía que hacer si o si ahora ya vamos a por el boss ya ahí ya empezamos a sumar también te digo no querría que en este directo llegamos a 300 muertes lo veo muy complicado las cosas como son gracias por el lurk zosco bien no colaboras no colaboro bueno yo existiendo ya o sea me refiero sabiendo lo torpe que soy es por el 69 nice te acuerdas como bajar creo creo que tenía creo que si creo que si ya veremos ahora si me acuerdo o no pero creo que si la verdad no era en plan tengo que entrar ir a donde las escaleras estas y luego ya bajar no no era así yo lo recuerdo así vamos en plan por donde he ido a donde el asco pero luego eh tengo que ir por el otro lado donde estás a la izquierda what the fuck estás a la izquierda por el ascensor vale acabo de oír los engarajes cierriando en la cabeza del vire aún no me dan mi cofre Samael has pedido cofre míralo sin ríe a ver igual a ver si se tira que no por favor eh de verdad o sea los pavos estos me tienen que dar los trozos de titanita esta de mierda ven aquí dame bueno dame mi puto dinero bueno mi dinero dame mis titanitas perdame no hijo puta ni media eh ni media me ha dado uy dios no quería haber saltado la verdad paga los 20 de polen que debes se los debo a chuso específico la verdad me has pillado porque mira es que lo he escuchado eh me cago en la puta digo que coño es ese sonido me acabo de cagar viva o sea pero increíble joder por favor el vire deja de perder vida que tienes que ir contra un boss me he cagado viva eh me cago en la puta pero es que en vez de a enemigo me ha sonado a caballo sinceramente ha sido muy turbio que hace el lurk ya se vale y ahora donde coño estaba lo del jefe que me pase miedo en juegos que no son de miedo ya es que me cago viva a ver yo es que si escucho un ruido fuerte y así yo ya estoy que no estoy y estamos en 14k hostia no lo había pensado no lo había pensado que claro que cuanto más mate a estos luego más posibilidades y de cagarla cuanto me das no puedo matar a muchos más de estos eh no puedo matar a muchos más de estos porque entonces ya estoy con 20k recordaba recordaba el puñetero fantasma que había ahí pero no recordaba que hace se olvide a ver a ver bueno que me muero de verdad no 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 la puta madre gracias que has puesto espero no juegues sucio ojito ahí yo no no me he muerto 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 son 16k 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 joder encima aquí son 16k eh ¿Sabéis cuál es el problema? ¿Sabéis cuál es el problema ahora? Que tengo que recuperarlas, pero voy a ganar almas según vaya para allá. Y eso es un problema bastante grande. Porque si las llego a recuperar, se me van a sumar. Ay, es verdad. Voy a vivirla. No me gusta este juego, de verdad. Hay que añadir la muerte. Ay, perdón. Ahí que va. Vamos a descansar. Anular hueco. Salazar, muchísimas gracias por ese primesito. Thank you so much. Si quieres un cofresito, le dices a Sinri, si lo quieres normal o de miedo, y te lo envía. Si estás, tienes que estar registrada o registrado lo único en donde Streamluts. En Exclavación Cofres. Estoy empanada, de verdad. Me dijeron que no debería de ir como humana. ¿Qué hago? O sea, no puedo ir al bosco como humana, me han dicho. Farmear humanidades es bar. Oye, que no he farmeado humanidades. Literalmente intenté farmear humanidades. Y en esa farmeación, ¿sabes cuántas humanidades conseguí? Cero. Estuve en la zona de las ratas. Maté a no sé cuántas. No conseguí ninguna. Yo, bueno, pues la vida es dura. ¿Por qué no sale abajo el chat? Los he quitado. He quitado el chat. Nada, sí, pues era para no perder una humanidad. Ah, vale. Leche, joder. Pero humanidades. Yo es que hice bachillerato de artes. Lo que pasa es que cosan. Yo hice tecnológico. Ay, Dios, que me mareo al moverme, tú. Hombre, yo confío. No creo que... Es que es un problema. Es que es un puñetero problema. Llegar ahí... Es que llegar ahí ya va a significar que según las consiga tenga 20k. Espera. Una cosa. Porque esto lo tenemos que hablar. Porque os conozco. No soy gilipollas. Cuenta que saquéis la carta de suicidio. Porque entonces ya he perdido. Entonces, me refiero, porque no es que yo pierda. Es que me matáis. Claro que sí. Hombre, es que para eso directamente os doy el cofre, ¿no? Es la idea de las cartas ya, pero estamos haciendo una apuesta. Me refiero, que yo lo hago. Pero que sepáis... Sí, cuenta porque el dinero es dinero. Bueno. Pues lo va a sacar alguien. Y que sepáis que vais a ser crueles. Y que el Vire no va a volver a hacer este tipo de apuestas. Porque veo de que vais. Está feo. Yo lo voy a cumplir, ¿eh? Yo lo voy a cumplir, ¿eh? Que si te mueres ahora no recuperarás las almas. Ya, pero no quiero forzarlo. Sinceramente. Yo quiero ser una persona justa. Yo quiero ser una persona justa. Si el chat no quiere serlo, bueno. Yo tengo que respetarlo. Porque yo os he dado estas posibilidades. Si vosotros queréis que me suicide cuando tenga las 20k. Pues yo lo tengo que cumplir. Y ya está. Y la apuesta ha terminado rápido. Pero, oye. ¡Holi, Oran! No, Kaiser. Hoy lo cumplo, ¿eh? Lo cumplo. Si de verdad, en plan... Porque las almas, la verdad, es que me dan un poco igual. Si de verdad queréis hacer eso, vale. Pero... Ah. ¿Vos a preguntar? Podéis haber dicho la carta de suicidio, no cuenta. ¿A todos metidos? Claro, pero al final es el hecho de... Bueno, pero tengo que preguntarlo. Porque si no... Si pasa... Porque sé que iba a pasar. Si pasa... Eh... ¿Qué hago? En plan... Simplemente hago como de repente y digo, no cuenta. Vale, sí sacar cartas de muerte. A ver, dado que... Técnicamente... Shield... Dark... Bueno, Shield Dark Sad es la persona que ha apostado. Debería de hacerle caso a... Él, ¿sabes? Las cosas como son. Me refiero, porque al final del día... La persona que se suscribe... Es él. Si... Pierde. Entonces... Técnicamente... La persona que tengo que hacerle caso... Es a él. Pero bueno. Ah. Eh, eh. Que me come. Uy. ¿Qué hace, señora? ¿Sabe lo que es pedir permiso? ¿O no... No entiende usted ese idioma? Es un... ¿Cómo? Es un niño... Negor de sal. ¿Cómo? Vamos a la democracia. Me hace mucha gracia. Porque siempre estáis con el... En vez de que soy dictadora... Os doy posibilidades... Y luego no, no. La democracia, qué bonita. Es que de verdad, eh. ¡Sinzo! Muchísimas gracias por ese primesito. Thank you so much. Lo que digo siempre. Si quiero este un cofre... Ah, no me voy a meter ahí. Si quiero este un cofre... Eh... Mira. ¡Ojo! Jota, muchas gracias por ese... Si quiero un cofre siso... Eh... Simplemente... Estoy empanadísima, tío. Estoy empanadísima. ¿Qué estoy haciendo? Por favor, Elvire, piensa. Eh... Le dice a Sinri que si lo quiere normal o... O de miedo me está. Me está, eh. El ascensor, perdón, 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 perdón. Es que me empanado un mogollón, tú. Bueno, no tengo por qué ir por el ascensor. Puedo bajar por aquí, la verdad, eh. Bueno, no, no puedo bajar por aquí. ¿Por qué estaba tan segura? ¿Qué es para el lurk, Siro? Thank you so much. Se aprecia mucho. Una normal, por fin. Pues una normal para... Sinzo... Sinri. Elvire está que no está. Es que estoy pensando en muchas cosas a la vez. Se me... En plan... Se me va la olla, perdón. Estoy empanadísima ahora mismo, de verdad. Pero empanadísima. No me apetece luchar, eh. Si huyo y ya está. Wabifoil, gracias por esos diez cofresitos. Thank you so much. Es que no me apetece pelear. La verdad. ¿Cuánto me vais a seguir? ¿Me vais a seguir mucho? Me vais a seguir mucho. ¿Y si voy así en plan a lo... Dejadme en paz? En algún momento me van a tener que dejar de seguir, ¿no? Pues no. No saben lo que es el concepto de dejar de seguir. Joder, me han seguido los tres. Me cago en la puñetera madre que los parió. La verdad. ¿Qué hace? ¿Qué me está...? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido...? ¿Qué pasa? Maestra del esquive, retiro lo dicho. Oye, eso está un feo. Elvire, ¿qué haces en Madrid? Pero bueno. Te lo tienes merecido. Sin comentarios lo que acaba de pasar, ¿eh? Bueno, acabamos de perder... Joder. ¡Qué bien! Con lo que me gusta a mí. A ver, Elvire. Podías haber corrido hasta la niebla, la cual no pueden pasar y decías... Pero es que no sé dónde está la niebla todavía. No estoy segura. Sí, somos opresores. A ver, es bastante gracioso que en un streaming de una chica, de repente alguien entre sin ningún contexto y lea una encuesta que pone... Vale la carta de suicidio y que la que haya ganado sea si somos opresores. O sea, tú piénsalo. Consiste en morir, en no morir, por si acaso. Ya, es que se me ha perdido. Es que creo que me he equivocado de juego y se me ha ido, perdón. Se me había olvidado que estábamos jugando al Dark Souls, perdón, ¿eh? De puro, ¿eh? Si lo sabes, ¿la viste el último día? Cindy, no me acuerdo. Lo digo muy en serio. En plan, tengo una idea... Porque tengo una idea de dónde hemos estado, pero no me acuerdo, sinceramente. Pero ti, ganas no muriendo. Bueno, qué guapo, ¿eh? Cómo se está cumpliendo el título. Es increíble, ¿eh? No hemos perdido ni una alma. Ni una, ¿eh? Ni una. ¿Sabéis lo que es ni una? Ni una. Vale, tú corre hacia adelante y la ves. Ok. Ah, el polen. Claro, no. Tengo que perder... Tengo que perder 20k. Gracias por recordarme que efectivamente se me ha olvidado quitarme los cascos. Yo también los quiero. La verdad. Lo aprecio mucho. Sé que lo hacéis por mi bien. Para recordármelo. Tranquila, ahora los perderás. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Seguramente. Visto, lo ganas, tenas lindas y nuevas 16k de almas negativas. Qué rico, ¿eh? Qué rico. La verdad. Qué rico. ¿Cuántas perdió? 16k. 16k. Pero bueno, ahora recupero... Bueno, creo que voy a recuperar 2k. Espero. La verdad. Me voy a combinar intensa hoy. Es que estoy... 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 En plan... Es que estoy concentrada. Es que sé que si no me concentro... Me pasa lo de que, por ejemplo, me voy a pasar seguramente... Me ha dado el ascensor. Tengo que pensar. Cosa que no se me da muy bien. He de admitirlo, pero bueno. Me perdió su vida en Dark Souls. Tiro-ri-ro-ro-ri. Tiro-ri-ro-ri-ro-ri-ro. Me van a venir y me van a reventar de una manera. O no. O no. Perfecto. No me apetece luchar, la verdad. Dijo Nelson. Hay dos grandes mentiras en ese título. Vaya por Dios, ¿eh? Yes. Very well. We can do that. I'm very good at English. If you want English. I can do English. Yes. Oh, perfect. With a very good pro-almy voice. We love that. What is it this time? Am I out to turn? Am I... You don't understand me. What is it? Eh? What is it? Well, you are laughing, so I'm pleased to think that it is actually a good voice. Did you say English, people? Ah, you love it? Well, I'm loving it. It was the McDonald's ad in that moment or something like that. Do not remember. Hey, do not touch me. That's very illegal. I think I passed the B1 exam of English. Very well. That's my people. That's my people. We love very good English. We love that. No, no. Touch me there. No, no. People. We don't do that. We don't say that. We don't do that type of things. Please? Orangie, don't you love my English? It is a very good English. Eh, eh, eh. Isdalu. Do not put that letter, eh? We don't understand that in English word. I like my cousin. What are you, Sweet Home Alabama? Or how do things work? Eh, eh, eh. What is that? What are you putting? Do not put that letter. It doesn't exist. It doesn't exist that letter, eh? Ay, 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 ay. What is that? Stop. Stop. It doesn't exist. What are you doing? What are you putting? No. I'm your English teacher. I'm your English teacher. I come from Massachusetts. I believe that's in English. An Oxford. I study two in Oxford. Eh, very good. Do not. I don't. What is that letter? What is that? It doesn't exist. Don't lie to me. The fuck you doing? Spain. No. Spain. Okay. Okay. We are here, ¿vale? We are here. Eh, que stop. Que doesn't. Que doesn't exist. Y doesn't. Respect my level of English, eh? It is very good, actually. Eh, I have to, in a moment, actually, how do you say? What, what is the, 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 the anillo? Teacher, if you say don't do that, we are going to do it. Very bad. Eh, students. Really, eh? Bueno, creo que ya he pasado una, un, un minutito, eh? Eñe. Pero, ¿cuál es? Anillo de protección. Ah, era algo del abismo, ¿no? Cruza el abismo. Si me pongo esto, voy a estar gordísima, ¿no? En plan, mi personaje, de repente, va a decir que la gravedad no es su amigo. Ahora mismo. Esto lo debería de haber mirado antes, sinceramente. Buah, como lo sufre, tú. Bueno, mientras, eh, tú dices el número, yo me voy cambiando la armadura. Qué guapo, eh? Cómo os gusta, eh? Es increíble. Luego, que si no, es que él viene... Amenazas con quitar... Eh... El TTS, no sé qué. Claro, que amenaza, no se jode. Supongo... Armadura... De élite, guapo. Qué guapo, eh. Lo pasáis bien. Con esto voy a poder, igual. Juan Chomachine quiere ver solo emotes en el chat, dos minutos. Pase... Pase del post desnuda. No sabía que se llamaba Chayanne. Sí, sí, sí. Mi personaje se llama Chayanne y tiene tremendos Zais. Bueno, vamos así. Vamos directamente. Vamos a intentarlo así. Porque como no sé en qué momento tengo que cambiarme el anillo y tal... Pues no me... No la quiero cagar. Vamos a intentarlo, ¿vale? Voy bastante... Me refiero... Nos van a reventar seguramente muy fuertemente. Pero, oye, vamos a intentarlo, eh. Vamos a intentarlo. Que no se diga. Tengo el anillo puesto, así que... No tengo ni idea de nada de este jefe, eh. Nada. Solo que necesitaba el anillo y lo tengo puesto, ¿no? Me encanta dudar de mí misma. Eh, sí. Lo tengo puesto. No sé qué esperarme. Pero vamos. Vamos a intentarlo. Yo sé que vosotros confiáis, eh. Yo sé que vosotros pensáis que lo voy a conseguir a la primera. Yo lo sé. A ver. Laurichi, muchísimas gracias por ese host. Thank you so much. O sea, ahora ya van los hosts. Es que estoy flipada. Hace nada, literalmente, no iban directamente. Thank you so much. Se agradecen muchísimo. ¿Me tiro en plan loca? No quiero perder 10. No quiero perder 10. No, no. ¿Qué pollas? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No está? ¿Qué fumada es esta? ¿Qué es esto, Oli Hextor? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué fumada! ¿Yo le puedo golpear? Sí, le puedo golpear. ¿What the fuck es esto? ¡Hay más! ¿Qué pollas es esto? ¿Qué es esto? ¡Que se ve súper raro! ¡Que parece que estoy zoom, pero no estoy zoom! Vale, no me esperaba para nada esto. Por algo se llaman cuatro reyes. ¿The fuck? Sí, he ido agregando las muertes y ahora la he añadido, por ejemplo. Vale, pero ahora con 20k almas, pero bueno. Lo mejor es tanquear al enemigo e ir curándote. Es que es que para empezar estaba confusa. Al principio pensaba que estaba más cerca de lo que estaba y luego no estaba. Ha sido un poco raro, la verdad, ¿eh? No sé, el virus se la baila. Sí, tal cual. ¿Qué clase de voz? Esto es, tiene voces de fondo. ¿Qué es eso? En plan, algo como si fuese un alienígena o algo así. Supongo que se oirá. No sé. No, pero es bien de raro, ¿eh? Es bien de raro. No me lo esperaba así. La verdad. Otro alien. Qué bien. Cómo nos gustan los aliens. Pero es bien de raro, ¿eh? Se me hace bien de raro este boss. O sea, me hago la idea. O sea, yo... Por cierto, os llaman al Discord. Yo cuando vi una vez a Chuso jugar a Dark Souls, tuvo que hacer algo parecido, pero no era con este bicho. Era con otros bichos. Pero creo que estaba jugando con un mod o algo así. Entonces, cada X tiempo va a salir un rey, puede ser. O algo así. Ya no cojo el vídeo. ¿Se puede hacer gente ahí con uno de tus emotes? Al poder ser, no, la verdad. Al poder ser, no. Sin ria ahí. Eso es full South Park, ¿eh? Eso es full South Park. Eso es full South Park. Que no se diga, ¿eh? Bueno, South Park 1, para ser específicos, la verdad. A ver. Al principio me han tomado por sorpresa. Ahora le reventamos. No os preocupéis. Ahora le reventamos sin ninguna duda. Seguramente. Nuevo Londo o en castellano, New Londres. Claro, claro. Tal cual. He salido un momento. ¿Qué ha ocurrido? ¿Mató al boss a la primera? No, el boss me mató a mí a la primera, la verdad. Eso tiene más... En plan... Es así más posible. Ya se han perdido las 60k de almas. No, Roxas. No se han perdido 60k de almas. Por cierto, oli. He perdido 16k. Y, bueno, no sé las que he perdido ahora. 10k o algo así. Ahora a ver el video. Ah, el vire. ¿Qué pasa? Ahí, ahí. Más o menos. Sí, habré perdido 10k. Yo creo que ahora también. Total, van como 27k. En lo que llevamos de directo. Así. De gratis. La verdad es que no está bien. ¿Para qué sirve destruir cartas del streamblood? Cuando destruyes cartas consigues diamantes. Con esos diamantes puedes canjear otras cartas que igual te interesan más. Por ejemplo, si no te gusta la idea de poner GIFs y te gustaría otra cosa. Por ejemplo, lo de poner unos cascos al revés. Puedes destruir las cartas de los GIFs y consigues puntos y puedes construir lo que tú quieras. Vaya leche. Tienes un arma de guardiana de fuego cerca. ¿Cerca? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Cada vez que mueren la coges. No sé. Hextor. What the fuck? Muchas gracias por esas tres subs. Thank you so much. Se agradece mucho. Thank you, thank you, thank you. Te hago un... ¡Ole! Muchas gracias. Gracias para el lurk, Vicente. Si quieres cofresito, a Shinri le dices de que los quieres y ojo. ¿Sabes lo que es el adjetivo cerca? No. No lo sé. ¡Holi sabor cremoso! Me gusta tu nombre. Me hace gracia. Tres normales a ser posibles. Pues, Shinri, cuando puedas, si le envías tres normales a Hextor, por favor. ¡Gremoso! Es que... El nombre está guapo, me refiero. ¿Quién era? Una vez también tuvimos a una persona que tenía un nombre, pero era súper vasto. En plan... Bueno, el otro día teníamos a uno... Que era con... Y luego separado... Y Gas. Como bien entenderás, estaba nerviosa. Le llamaba con... Te la voy. Ah. Match. Ah. Estoy viendo un Dan Rup. Me vino la inspiración. Un Dan Noob. ¿Qué es eso? Uy, 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 uy. El otro día... ¿Qué fue yo? ¡Ojo! Sam Barrier, muchas gracias por esa raid. Thank you so much. ¿Qué tal? ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Sabes de mucho? ¡Pelaguedoso! Muchas gracias por ese follow. Thank you so much. Menos de raíz, ¿eh? ¡Oli, oli! ¿Qué tal? ¿Qué habéis estado haciendo? ¡Ay, The Ark! Ah, habéis estado en Deathland y así. ¡Qué guay, pues! Muchas gracias por... La raid, de verdad. Gracias por el follow, Lionel. Nosotros estamos aquí en el Dark Souls, que estoy en... Bueno... ¡Ah! Estoy ahora peleándome contra un boss. Bueno, estoy yendo por el boss. Peleándome ahora mismo, ¿no? Nada, que te vaya bien. Dale duro, que voy a cenar. Pues muchas gracias, de verdad. Tremenda hostia me han pegado. Ya empezamos quedando mal, ¿eh? La verdad, no está bien esto. Pues que te aproveche, de verdad. Thank you so much. No puedo leer el chat y jugar al Dark Souls. No, no forrula. En mi caso, con lo... No puedo. Sinceramente, las ganas de meterme de nuevo en el Bioshock... Uf. Es que... El Bioshock es juegazo, ¿eh? Oye, ¿qué coño tengo puesto...? ¿Las botas que tengo yo hacen que tenga algún tipo de buffo? Porque lo veo ahí arriba. A tu no esperas, puedes jugar al Dark Souls ya sin mirar al chat. Es verdad. Es triste porque es verdad. La verdad. Cada vez que dices thank you so much... Me acuerdo de cuando le dijiste eso mismo a tu madre... Cuando te llevo la pizza en el Drunk Stream. Efectivamente. Y mi madre me respondió en euskera. Me dijo... Es Dago Sergatic. Y yo, toma. Y dio más, querida. El anillo lo tengo puesto ya. Sin reír. Llevo todo esto del mismo, me refiero. He venido así. Otra, tres leyes. Gracias por el follow. Y dio más. Fue un cómodo de idiomas bien chulo. La verdad es que sí, ¿eh? Un poco se habla. A ver, gente. Vamos a curarnos enteros. Tengo que intentar matarlo lo más rápido posible. ¿No? ¿Y el anillo para cuándo? Ah, el buffo es ese del anillo. Ah, vale. Leche. Este jefe me cae mal. Pues yo la verdad es que solo lo he luchado por ahora una vez contra él y no me ha caído muy bien, ¿eh? No se puede. Espero. A ver. Todo lo que nos hemos propuesto lo hemos conseguido. Me refiero en bosses. En lo que se dice mantener lo de las almas no, la verdad. Yo confío... Hostia, qué largo, ¿no? No es como más largo de lo... No sé. Antes se me ha hecho más corto. Yo confío en que podemos conseguirlo, ¿eh? En la vida no, en los bosses, sí, sí, sí. Se viene el video en ojitas, sí, sí. Tú vas de cabeza y ya. Por favor. A ver, ¿dónde está? Lo importante, primero de todo... Vale. Quiero mis almas. Uf, 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 uf. Tengo que darle todo el rato y ya está. Bueno, y curarme, entiendo. Hostia puta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cabrones. ¡Que me va a salir el otro! Vale. Vale, 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 vale. Me hago una idea, me hago una idea, me hago una idea. Me hago una idea, ¿eh? Me hago una idea. ¡Ah, ah! ¡Ah! Bueno, eso está feo, ¿eh? La verdad, por su parte. ¡Ah! ¡Cúrate! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hace? ¡No me chupes! ¡Shh! ¡Consentimiento! ¡Uh! Me ha quitado bastante, la verdad. No me ha quitado poco, ¿eh? Ha salido el otro. Me cago en la puta. Me cago en la puta. ¡Por favor! ¡No! ¡Elvine! ¡No te cuides ahora! Bueno. Ah, no me he muerto, pero no me he muerto porque no le ha dado la gana al juego, la verdad. ¿Qué está pasando? Esto es una mierda, ¿eh? A ver. A ver. No, no. Esto es una mierda, ¿eh? Así en general os lo digo. No me gusta este boss. Es un poco tocapelotas. Tiene pinta de que la cosa es no cagar la... ¡Ah! 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 ¡Elvine! ¡Ah! Me ha dado un poco, ¿eh? Me ha dado un poco, la verdad. Me ha vuelto a dar un poco. Bueno, no tengo estos. No tengo estos. Bueno. No tengo estos. No tengo estos. ¿Elvine bebe? ¿El qué si no tengo? ¡Thank you! Si supieras rodar, es un problema que tengo desde que soy pequeña, ¿vale? Quiero que no me discriminéis por no saber rodar. Es un problema que tengo, de verdad. No pasa nada. Estabas a 18 Kato. O sea, mejor que... Que mejor que haya que intentarlo otra vez, ¡buah! ¿Qué has pelaguita, Roxas? Te dejo de Lost Ark momentáneamente para ver esta magnífica pelea. Te has tenido que ir a una vez. Viene un poco grande. O todo lo contrario, depende. Si te gusta verme morir, entonces... Te ha encantado. Que me debe. Si no. ¿Ves follow Mine Coco? 37. Porque lo he leído así. Esto seguro que mejora con un Roncola. Seguramente sí. Seguramente sí. Les haces un poco menos de daño y les curas casi. Oye, no ríais de mí porque se me olvida cambiarme lo de los cascos. De verdad, ¿eh? Otro Mine, ya ves, ¿eh? Pues sí, Elena. No estoy yo en una postura muy buena. Thank you so much. Vamos a ver. A ver, hemos estado más cerca. He matado a uno, por lo menos. Entiendo la idea. Entiendo que tengo que intentar ser lo más rápida posible matándolos. Entiendo la idea, ¿vale? Solo verte morir. Sabes que yo soy top 1 de la Legión del Mal. Pero creo, sinceramente, que en el top 1 está Kaiser, ¿eh? En plan, quiero que Kaiser y Jose, los dos, que son los moderadores, que fueron los que empezaron esto. Quiero que el top les pertenece a ellos, ¿eh? En plan, muchos TikToks de lo de la Alianza del Mal empezaron por ellos. No los mintamos. O sea, que a mí me parece la de Furelisa de todo enojo, ¿eh? Es que, a ver si te vas a morir, muere en una buena postura. También tiene razón, ¿eh? Y después voy yo. Efectivamente, Roxas. Efectivamente. A ver, pero porque llevan más tiempo siendo Alianza del Mal al final, ¿sabes? Es inevitable. Son meses de maldad. Meses de maldad. Y llegué por TikTok y terminé apostando. A ver, seguramente yo pierda la apuesta. Pero por lo menos espero que te lo pases de puta madre. Se agradece mucho, de verdad. Ah, que se me ha olvidado meterme esta mierda. Qué rico, ¿no? Como lo he dicho. Cuenta con ello. Pues me alegro. Me vale, la verdad. Yo con eso ya acabo feliz. Yo si os lo habéis pasado bien al final del directo, yo ya soy feliz. Con eso me vale. Mira, ¿qué pasa? ¿Por qué me gritas? ¿Qué pasa? Ah, es porque he dicho lo de... Perdón. Perdón, mi vocabulo no es que sea el más delicado, la verdad. No lo es. Nunca lo ha sido. En nuestro paraíso artificial. Oye, eso de artificial suena feísimo, sinceramente. Para cuando un recopilatorio fuera de contexto. Mira, eso es ver los clips que hace Sinri. Y es literalmente ya la copilación, la verdad. Isdalu, siento decir que ya me he intentado en colar esa. Entonces ya me la sé. Pero es un buen intento. Yo creo que el único que he llegado a caer de esos... En plan, muy fuertemente es el de... El de Illingles esta. Es muy fuerte esa. Me divierto si nos regalas cofres a todos. Así que pilla 20k de almas y te caes. Bastante feo, la verdad. Bastante feo. Vuelve para atrás. ¿Vuelve para atrás? ¿Cómo? Duras declaraciones. Por favor, cámara de mierda. Para pillar el alma de guardiana de fuego. ¿Pero dónde coño está? O sea, ¿está en esta zona? ¿Está en esta zona? Sí, vale. Respeto al cámara. Está haciendo su trabajo lo peor que puede. Lo que pasa es que hay cosas. A ver, ¿dónde está Sinri? Al principio de la zona. ¿No lo he pillado ya? ¿Y está antes de esto? ¿Qué pasa? Gracias, Roxas. Se agradece mucho. Si es que directamente... Es que no sé. En el puente con fuego azul. En el puente con fuego azul. ¿Y no lo he pillado ya? ¿Dónde está? Ahora me dice... Suicídate. Atrás. Atrás en el cuadrado. ¿Y lo has parado? ¿Dónde aparecen espectros ya? En el cuadrado. ¡Ah! ¡Coño! Vale, 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 vale. ¿Eso no? Por ahí. ¿Cómo coño voy a poner? Espera. Bueno, supongo eso. ¿Os referís a eso? ¿Ah? ¿Ah? ¿Hijos de puta? ¿Qué es eso? Alejaos. Un poco feo, ¿no? Me refiero. La verdad. Es para que lo viera. Sí, eso vale. ¡Qué cabrones! Hace que te aparezcan por delante y por detrás. Bastante feo. Alma guardiana de fuego, vale. ¿Y esto era para subir más estos? Así. Así parvea almas. Todo sale según el plan. Está muy feo, ¿eh? ¡Ojo, mine! Muchísimas gracias por la raid. ¿Qué tal? ¿Qué has estado haciendo en el directo? En el directo. Thank you so much. Salí ese mucho. No puedes poner a más dos el Estus. ¿Y cómo se hace eso? Valorant. ¿Qué tal? ¿Te lo has pasado bien? Lo he hecho con el Valorant. Bueno, has pasado por lo menos del Capge al Valorant. No sé yo, ¿eh? Ahora cada Estus cura más. ¿Pero tengo que hacer yo algo para mejorarlo? ¿O simplemente se mejora solo? Ah, tengo que dárselo a ella o algo así, ¿no? Entiendo. Vale, 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 vale. Vale, sí, sí. La pava está. Pero se lo tengo que dar. Vale, vale. Bueno. Ahora vamos a intentar llegar a la zona del boss sin morirme. Estaría guapo. Y gastando los Estus mínimos. Porque no me apetece. Las ranques están muy mal, pero me fuego. Bueno, pues me alegro. Si te lo has pasado bien, pues ya está, oye. Contexto. Aquí estoy. Tú le... ¿Por qué ando? Está bien, oye. 69. Nice. Hostia, pero ahora vamos a... Pero es fácil de gratis. ¿Qué he hecho yo? ¡Ah! Me cago en la puta. Es que siempre sé que salen, pero hasta que no las veo... ¡Me cago en la cámara de mierda! Pero así de gratis. ¿Qué he hecho yo? XX-Z4ZK-XX quiere ver solo emotes en el chat dos minutos. ¡Qué fantasía leer tu nombre, Zach, el esto! Parece que es en plan spam. Pero bueno, ¿estas hijas de puta de arriba? Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿No están apareciendo más? Pues esos de arriba estaban antes. Relaja, relaja. Tú muérete. Va a empezar. Tú cúrate. Es que estoy gastando ya estos. No me gusta. No me gusta. Como diría Santana López. ¡Ay, me flipa el emote ese! ¡Dios! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué hacéis? ¿Pero por qué eres más rápido que yo? Por eso te he dicho que ahora sale a Niole y ya... ¡Ah! ¡Que no tengo la mierda esta hora! ¡Joder! Me cago en la puta. Ya, tendría que haber corrido y ya está. Pero es que... ¡Me pongo nerviosa! Bueno. Todavía se puede, ¿eh? Todavía se puede. Tenemos 10 estus. Yo confío. Yo sé que vosotros también confiáis, ¿eh? Yo lo sé. Yo lo sé. A mí este camino se me hace eterno, de verdad, ¿eh? La puñetera bajada está. Yo sé que vosotros confiáis. Astro, pone la alianza del mal. Eso es que sí, ¿no? ¡Rip! Eso no es confiar, ¿eh? Para calmarnos, ¿no? Para calmarnos un poquito. Para calmarnos un poquito. Me parece muy bien. Me parece muy bien, oye. Me parece muy bien. Me parece muy bien, oye. Con las manos arriba, vale. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y sí, los cascos. Lo he leído por ahí. Si es que las sentadillas que hago al mes con vosotros, ¿eh? Me encanta que habíais ya subido las manos igualmente por costumbre. La verdad es que sí, ¿eh? El emoticono de la alianza del mal significa que confiamos previamente en ti. Está claro, ¿eh? ¿Cómo consigo la alianza del mal? ¿Estás en el móvil? ¿Puede ser? Claro que gracias por la agüita. Ojo, Siro. Muchas gracias por ese primesito. Thank you so much. Hola, Grogu. Adiós, Grogu. Hola, Grogu. Adiós, Grogu. Hola, Grogu. Ya ves, es que sube y baja, ¿eh? Poco se habla. Gracias, Para, pero... Lo digo por si alguien no lo sabe. Al poder ser... No me digáis los viewers que tengo. Al poder ser. Porque yo no lo tengo puesto. Prefiero, sinceramente, no saberlo, ¿vale? Quiero cofre. Siro viene aquí. Vale. Pues piensa a ver si lo quieres... Nombre... Nombre. Nombre. Normal. O de miedo. ¿Vale? Y le dices. Que le digamos cuántos tiene, dice. Cuidao, ¿eh? Que viene Shinri y Taimautea, ¿eh? Yo os aviso para los que no lo sepáis. Y al poder ser... Si podéis no decírmelo... O en plan, simple... O sea, si queréis decirme algo así, en plan, simplemente decirle a lo... Ey, Elvire, qué guay. Me gusta que... Yo qué sé. Como estás creciendo, algo así. Timeout de cuatro días. Bueno, cuatro días no, pero... Timeout sí. Vuelto, he perdido ya las 20k. No, ahora vamos a eso. 40k. ¿Tengo 40k? Bueno, si me decís que tengo 40k de espectadores, me vale. Me vale. Y si ahora ignoro esas almas... No, porque sería injusto para vosotros. No quiero ser injusta. La verdad. 25k, gente. 25k. Bueno, empezamos mal, la verdad. Vale. Le he dado justo beber. Le he dado justo beber. Le he dado justo beber, lo putísimo, juro. Gracias por el lurk, Enrique. Bueno. A ver. Lo prometí es deuda. Lo prometí... Me cago en la puta madre que me parió. Me cago en la puta. Ha estado feo. Sinceramente. Ha estado bastante feo. Un placer hacer negocios. Bueno, se agradece. Yo cumplo. Yo cumplo. Habíamos hecho la apuesta. Conseguro para este boss. Armadura pesada y tanqueada. Ataques. Pero no las has perdido todavía. Pero me he muerto con 20k, ¿no? ¿No? Voy a perderlas, pero no las has perdido. Voy a recuperar. A ver. Que hable... La persona que ha postado. Chil. Tú dices. Como veas, ¿eh? Sinceramente. Como veas. Tienes que me voy otra vez para perderlas. Bueno, pero como... Como yo no he hecho... Me refiero. Como yo no soy la persona que realmente... Que diga esta persona... Como vea. Como no sabéis que tengo la carta en el video. Es que ya esto de desear mi muerte está feo, ¿eh? ¿Cómo consigo cofre? ¿Le has dicho a Sinri? Tienes una última oportunidad. Si mueres con las 20k que recuperes, GG. Ya ves. Siro, pones exclamación cofres. Pone exclamación cofres. Tú. O alguien. Es que creo que Sinri cuando respondes no te sale. Te registras y entonces Sinri te puede dar el cofre. Si no, no se puede. O sea, igual... Lo que ha dicho Dante... Si voy con arm... Me refiero. Tampoco estoy esquivando. Si voy con armadura pesada, aunque no me pueda mover rápidamente... Como no estoy esquivando, da un poco igual en realidad, ¿no? Ya veremos. Voy a probar. Tienes que usar muy bien manos arriba y correr hacia el peligro, pero bueno. Pero bueno. El alma. Ay, perdón. Joé, de verdad, ¿eh? Cómo me gritan. O sea, ya está. Ahora me va a curar más. Ahora va y muere por un enemigo normal. Me pasa, ¿eh? Me pasa perfectamente. Es algo totalmente posible. Pero totalmente. Está en la buena. A ver, si me pongo la armadura grande, la de Hubble, no voy a poder esquivar. Pero tampoco es que esté esquivando. Si tengo más peso de lo normal, ¿puedo correr aunque no pueda esquivar? People, sin cartas en el boss para que sea legal. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Puedo parar las cartas, ¿eh? Puedo parar las cartas, me refiero. O eso, os devuelvo la carta. En plan, la ignoro y os devuelvo la carta o algo así. ¡Ah, ah, ah! Por favor, elvire. A ver. Me estoy poniendo nerviosa. Me ponéis nerviosa. Ubu, chat. Me ponéis nerviosa. ¡Holi, Enedia! Vale. Sé dónde está el peligro, así que oye, yo lo cumplo. A ver, no estás esquivando ni bloqueando, así que en el boss ponte la madre de Hubble y a dos manos. A dos manos no, porque sí que estoy usando el escudo, ¿eh? ¿No? No estoy usando el escudo. Te poniendo nerviosa de lo guapos que somos. Efectivamente, has dicho antes que no ignorarías cartas. Pero, ¿quién es la persona que está apostando? Yo sigo las reglas de la persona que me está apostando una sub. No la has usado ni una vez. ¿La he usado alguna vez? Eso sí. No lo he usado bien. Es posible, pero usar lo he usado. Sí que está ocupando el escudo. Yo creo que sí que lo he usado, ¿no? Sí lo está usando, vamos. Me suena a mí. Creo que se cae. Tranquilamente, podría ser. Nos mentamos. Excelente. Orangé, ¿de qué lo quieres? ¿Normal o de miedo? Usarlo mal es no usarlo. Bueno, esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Vaya por Dios. Bueno. Pues W. Qué feo. Kaiser. Kaiser. ¡Kaiser! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Literalmente, ¿por qué? ¿Qué te he hecho yo? Kaiser. O sea, literalmente, ¿qué te he hecho yo? Literalmente, ¿qué te he hecho yo? No quiero. ¡Fuera tu madre! Oye, giros a la mierda, ¿eh? De verdad. Oye, por favor. Es que, o sea, que... ¿Ya estamos jugando? ¿A ser mala gente? ¿Eso es trampa? Bueno. Esa es tu opinión. No sé por qué de repente no puedo leer el chat. Hay algo... No sé si es que... Es que me ha dado la miopía. Me ha dado la miopía, es eso. Es que no puedo leer el chat. No sé. No leo el chat. Es que está complicado. No, no veo... No, no lo veo, ¿eh? No sé por qué. ¿Qué me está pasando? Perdón, ¿eh? Gente, es pavo. Pero, por favor, Kaiser, no me los enseñes mal. Está feo esto, ¿eh? Es que estáis deseando el mal, ¿eh? Es que... Qué poca vergüenza. Tienes que reembolsar la... Bueno, sí, sí. Yo reembolso luego, carta. Yo reembolso luego. ¿Cuántos de estos tienes? Trece. Intento correr y ya está. Uh. Pues igual sí. Pues igual sí. Pues igual sí. Uf, digo, como me ve, me pego un tiro, tú. Uf. Traidora. Qué mala gente. Sinto cero dos dice. Elvire recuerda este consejo. Mientras no te maten, no morirás. Gracias. No lo había pensado. La verdad. ¿Suelto por el centro de la escalera? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, eh... ¿Vais a poner mierdas o sí? En la pelea. No sé, a ver, mire, eso no lo puedo ignorar, quiera o no. Realmente. Armadura de Hubble. Guanteletes de Hubble. Mire, ¿cuántos estos tienes? Chemi, está feo eso, eh. Está feo. ¿Dónde coño están los pantalones de Hubble? Hijo de puta. Polines de Hubble. Polainas. Vaya nombre de mierda. Sin a la imagen ofender, eh. Ay. Una cosa. Eh... Voy a... Gastar un esto. Para curarme del todo. Sí, marajo. Menos arriba esto es un atraco. Sí que estas polainas. Si no me ofendé, ofendiendo. ¿Pero no pone polainas? Me lo he flipado. Pone polainas, ¿no? ¡Pone polainas! ¿Qué clase de nombre para unos pantalones es eso? ¡Ey! ¡Ten Gae! Muchas gracias por ese primesito. Gracias mucho. Bueno. No voy a saltar por ahí. Eh, la verdad. Eh... Ha sido gracioso. Ha sido gracioso. No lo voy a volver a hacer. Pero ha sido... Ha sido gracioso, eh. No hacen falta cartas si se mata solita. A ver, sí. Ha sido un parkour, eh. Ha sido un parkour, la verdad. Ha sido gracioso. Tiene... Ha tenido su encanto. ¿Qué haces, el tonto? ¡Hola, Marta! ¡Hola! Ha para la vida. Ha para la vida. ¿Qué significa eso? Ha sido oprimido por la dictadura. Se necesito ayuda a la Unión Soviética para la guerra civil. Eh... Por favor, ¿no, gente? ¿Sabes cómo se hace esperar a un tonto? ¿Cómo? A ver, ¿dónde están las almas? Porque es lo primero que tengo que intentar coger. ¿Es lo más importante? Joder, ha aparecido al putísimo lado. El cabrón. También te digo. ¡Coño! Gracias. Eh... Yo también os quiero, eh. Yo también os quiero, eh. Hijo puta, pero... Si el tercero dos crea que estás más guapa con los cascos al revés... ¡Ah! ¡Atrás, Alvire! Fuck. Gracias por recordarme que estoy con los cascos al revés. Se agradece muchísimo. Es una ayuda tremenda. Bueno. ¡Ah! Bueno, no sé cómo no me ha dado eso. Pero... ¡Gente! ¡Escribe, no! ¡Escribe, no! Bueno, me ha dado igual, la verdad. Mira... ¡Alvire! 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 ¡Alvire al loco! Me va y dice... Bueno, me ha dado, eh. Me... Bueno, me... O sea, lo he hecho, pero me estaba dando. Vale. 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 Tengo que curarme. Cúrate, 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 cúrate. Se puede, eh. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Hijo de puta! ¡Se puede! ¡Se putísimo puede! ¡Mórete! ¡Perra asquerosa! ¡Zorra! Vale. Mi personaje tarda un... ¡Putísimo huevo, eh! ¡Ah! 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 ¿Qué haces? ¡Ay, ha aparecido ya el otro! ¡Ha aparecido ya el otro! ¡Me cago en tu puñetera madre! ¡Juego de mierda! Cúrate, 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 cúrate. Según salgas. Vale. ¿Para atrás? ¿Para atrás, Elvire? ¿Matapipos? Sí, soy. Vale. 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 ¡Aparecido otro! ¿No eran cuatro? ¡No, no, 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 no. ¡Cúrate! ¿Te mire? ¿Pero por qué ha aparecido otro? ¿No eran solo cuatro? Estoy muy confusa. Lo digo totalmente en serio. Mi trampa es que ya lo hemos hablado, no seis cabrones. ¿Muere? ¡Olé! Debo cartas, debo cartas. Debo cartas. ¡Ah! Está guapo eso, ¿eh? ¿Por qué tengo el tiburón así? ¡Ah! ¡Yo no! ¡Oh! ¡Voy a gastar rápidamente las estos! A ver. Yo veo los cascos. ¿Qué? Ni los llevo al revés. Pensaba que los tenía al revés. ¿Habéis visto cómo al momento he dicho? Por favor, basta. Tengo que hacer TP. 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 A enlace de fuego, ¿no? Eres mala persona, sí. Sí. Es verdad. Es verdad. Pero cuando os dije que era Slytherin, os lo decía en serio. ¡Es verdad! Lo admito. Lo admito. Lo admito. Lo admito. Sí, soy. Efectivamente. Es que no puedo repetir la pelea, perdón. A ver, os voy a dar las cartas. Registro de actividad. A ver. Bueno, a ver. El de manos arriba no lo devuelvo porque literalmente Waybifoil ha puesto luego el cancelas la carta anterior. Entonces, técnicamente. Cositas. ¿A quién he ignorado? Sí que recuerdo haber ignorado a alguien antes. ¿A quién he ignorado antes? A Chemi y a Kaiser, ¿no? Sí. A Chemi y a Kaiser. A Chemi y a Kaiser. Él lo has ignorado. Os la he devuelto, ¿eh? Algo me dice que esas 90k están temblando. Hombre, están... O sea, quería hacer... He subido rápido de nivel, realmente sin mirar las cosas que tengo, porque has ignorado los cascos. Hostia, es verdad. Es verdad. Es verdad. O sea, lo he hecho, pero lo he hecho tarde. Lo he hecho, pero lo he hecho tarde, así que sí. ¿Casco? ¿Dónde está eso? TTS, toc toc, bot secreta, manos arriba, ¿dónde coño está? ¿Ponte? No. ¿Cascos al revés? Lo has dicho, pero cuando ya te lo habíamos dicho como cinco veces, sí. Sí, es que realmente pensaba de verdad que lo tenía para atrás, ¿eh? Y vuelve ahí con TP. Vale. TP. ¿Y cuál es? El abismo. Ok. ¡Piedimisión! Me voy y os dejo a otra persona aquí en los streamings. Vale. ¿Y ahora qué? Váyase, señora Elvire. Váyase. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué queréis aquí? ¡Qué guapo que se lo he tan currado! Sí, sí, sí. Preferimos a Sinri. Es que Sinri, para que justo venga aquí, está complicado. Para el pacto. ¡Ah! ¡Hostia, es verdad! Es verdad lo del pacto. ¿Qué tengo que hacer? ¿A cuál le tengo que dar? Yo también me lo estoy preguntando. ¿Qué es el Te Quiero? Yo te quiero. Aunque parezca que no, yo te quiero. ¡Blanca vía! Es Blanca vía. Ah. Mírame. Estoy todo hecho. ¿Es Sinri? Es que ahora quiero hacer una cosa para poder tener humanidades rápidamente. Con enlaces, sí. En el momento que interactúes una sola vez, ya no sale de aquí abajo. Pero no veo al escroto. ¿De qué habláis? ¿De qué habláis? ¿Qué haces para el follow? Hulchus, bro. Gracias so much. Así como el perro de Futurama. Es que no sé. ¿Qué tengo que hacer? ¡Hulielicuala! ¿Qué tengo que hacer? ¡Pues no hay pacto! Bueno. Resumen. Que me vaya de aquí, ¿no? Gracias por el Lurk. Hulchus. Pues me voy de aquí, ¿no? Básicamente. Eso es lo que tengo que tomar como esto. Vale, ok. Te lo compro. Debería de... ¿Cuánto necesito para subir otro nivel? Sinceramente. 24.000, tú. ¿Qué coñazo? Vuelve a casa, vuelve. Vuelve a tu hogar. Y hoy es noche buena. No es noche buena, la verdad. Está bastante lejos de ser noche buena, pero como tengo dos años y me hace gracia cantarlo... Yo en el directo del Vire. ¿Qué has puesto? Espera. A ver. A ver. ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto? Duraste declaraciones, eh. Ya ves. Duras declaraciones, en realidad, eh. Duras declaraciones. ¿Tienes cuatro de qué? Dictadora registrada. Puede ser. Puede ser. Podría hablar muchos idiomas, pero habló en el idioma de los facts. Oye, que la persona que me había apostado había dicho que podíamos no cartas. ¿Por favor? Samael, muchas gracias por esa subregalada. Thank you so much. Si quieres un cofre por la subregalada, le dices así en... Bueno, primero tienes que estar registrado en Streamluts, con tu cuenta de Twitch. Y luego le dices así en si quieres de mi colección normal o de miedo. Anor Londo. Vale, vale. Pero le ofrezco la alma, ¿no? No sé, ya que estoy. Un solínea a tu lado es un ángel, dictadora. Duras declaraciones, eh. O sea, poco se habla. Elvire jugó carta trampa. Hice un Elvire truco, pero no de esos en los que me caigo. Muy 120. ¿Qué ha pasado con las 90k? Que las he gastado. En subir de nivel. El viejo truco de esto. Entonces me puse la apuesta, así que la apago. Ojo. Bueno, sí, pero digo que... Por regalar sub, o por suscribirte... Que hay cofre, me refiero. Si quieres cofre, pues oye. Anillos, tía, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Se me había olvidado que tengo esta mierda. No son trampas, son truquillos. A la izquierda, a la izquierda. A los prime también podemos tener cofre, sí. Si la cosa es, según os suscribís, decís en plan qué cofre queréis, primero tenéis que estar sí o sí registrados en Streamluts. Si no es que no se os puede dar el cofre, porque si no salís y según os suscribís, sabéis ahí sí, ya está. Gracias, Vicente, porque la verdad es que no estoy en buena postura, sinceramente. ¿Por dónde es? Bien, que disque corazón de las cartas, ¿cómo? Ya está, es una postura un poco tramposa, pero bueno. Hola. Es el 0-1 que sale a la izquierda de la vida. Las humanidades. Es que ha gastado una humanidad. Por la derecha ahora. ¿No me va a matar eso? Tengo que... Tengo que ir por ahí. Gracias por el lurk, el lurk. Gracias mucho. Bueno, a ver. Un poco violento, ¿no? Ha sido. ¿Puedo pasar de él? Lo gracioso del asunto es que solo ha ignorado dos cartas en la historia y las dos son mías. Bueno, para esto... Te quiero, Kaiser. Kaiser, yo sé que en el fondo me quieres, ¿vale? Aunque yo haga estas cositas. Yo sé que en el fondo me quieres. No. 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 Porque hay un jabalí que no mate al jabalí del principio porque no me apetece. Mira, ¿qué es esto? Claro. Bueno, pues a tope. ¿Qué es eso? Momento jamón ibérico. No quiero matar a un jabalí. Gracias por el follow, Fran. Te 22, thank you. Todos con Kaiser. ¿Me va a atacar? Pipo sí, pero un jabalí no. No quería, sinceramente. Tremenda hostia. Me ha pegado, también te digo. Relajao. Eh, no sé qué hacer. Eh, tengo que ponerme en su culo, ¿no? Técnicamente. No hace falta. Ha sido bastante efe. En Yu-Gi-Oh existe el corazón de las cartas que eran trampas. Ojo. Pero no tienes espacio para darle. Ah, vale, pues está feo. Es que ha sido un poco efe. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tampoco he descansado donde Anor Londo. A ver, por lo menos ha sido 120. Pero me cago en la puta. El jabalí sabía que hacías trampas. Por eso has muerto. Totalmente justificado, la verdad. Ay, es verdad. Tengo que sumarle una muerte ahora. Ahí va. Gente, no llegamos a las 300 muertes hoy. Ni de coña, ¿eh? ¡Puedes correr de él! Eso me gusta. Eso me gusta. Hola, hijo. Buenas noches. Ajota. Ya ves tú, ¿eh? O sea, eso está feo, ¿eh? A ver si ya... Que se dé muy bien el resto de sim. Allí, Astrosopad. Muchas gracias por estar en streaming. Thank you so much. Buenas noches. No me apetece. Aquí. Bueno, me ha dado porque... Bueno, porque no he esquivado, la verdad. ¡Hola, Dani! ¿Qué tal estás? Con trampas seguro que no se puede llegar a las 300. Oye, que cuando me he muerto, me he muerto justamente. No, al revés, ¿no? Cuando no me he muerto, me he muerto... No, bueno. A ver. A ver, existiendo las cartas, no. La verdad es que, bueno. Me callo. Esos caballones deben de prestar la pizza, cosa fina. Sí, sí. Todo trampa. Mentira, ¿por qué has hecho trampa? A ver. Lo que pasa es que cosan, me refiero. Qué guapo, ¿eh? Hemos recuperado 120 almas. O sea, puedo huir. Puedo huir de él, me habéis dicho. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vale. Gracias por el follow, Grainos. Vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Elvire? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo descansar? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo descansar? ¿Por qué no puedo descansar? Me gusta que se hayan quedado ahí, pero ¿por qué no puedo descansar? Corre arriba. Vení, amigos, cerca. ¿Por qué no puedes descansar? ¿Descansar con jabalíne? Con jabalíes es hacer trampa. ¿Y si ahora bajo? No, nunca te pude ver en directo, dado que trabajo a diario. Vengo de TikTok. Te estoy viendo en mis 15 minutos de descanso. Saludos. Ojo, Grainos. Pues muchas gracias, de verdad. Me alegra mucho que te gusten mis TikToks tanto. Gracias mucho. Era broma. Me voy. Era broma. Quería descansar, pero ya no me apetece, la verdad. ¿No se van a ir nunca? ¿Quieres perder el Lurk, Nuria? El Ico... Pues sí, la postura no estoy yo. Y gracias por el Lurk también. Que han entrado. ¿Pero eso es posible? Era bromita. Era bromita. Era bromita. ¿Pero eso es posible? Sí, sí. Bueno, encima. A ver. A ver, a ver. ¿Pero qué está pasando? A ver. Que me voy a morir, eh. Con la tontería. ¿Qué cojones de zona es esta? A ver. No me gustan las bromitas, eh. Que se gasta el juego. Toma por tramposa. Sí, sí. El karma me está atacando. ¿Está claro? Tienes menos peso. Tienes menos probabilidad de esquivar. Pero ahora estoy bien de peso, eh. Ahora estoy justo en la mitad. F follow loanes. Mira. Voy bien de peso. Voy... Voy a tope. Hostia, tú eres la que he perdido 40k de almas. No sé. No tengo ni idea de qué hablan, la verdad, eh. Ni me suena. Buñeteros esqueletos estos raros. ¿Pero qué son? Si es que parece que... ¿Son que... ¿Tienen cristales o es hielo? No, de TikTok. ¡Ojo loanes! Pues... Eh... Bienvenido, bienvenida seas. Ah, hay un mago. Qué guapo. Pues aquí estamos con el Dark Souls. De Chilardo. ¿Qué tal? Bien. Eh... Hemos conseguido matar a un boss relativamente importante. Lo cual agradezco bastante. Con mi torpeza. Eh... El chat te dirá que han sido trampas. Eh... Pero yo diré que las cosas, eh... Pueden ser ilegales y ser legales al mismo tiempo. Haciendo trampas. ¿Son seres que no hacen trampas? Pero bueno. Será hielo, ¿no? No sé. Es que como parecen también cristales... Ah. Oye. Ni puta gracia. Como todo en España. Full política. Cristales. Pero no me les perdón. Sin rijo, eh. De verdad. Si tan tramposa... Eres recupera las 40k haciendo trampas. ¿Tú te crees que no me gustaría? ¿Eso es malo? ¿Este bicho es malo? ¡Ah! Estoy confusa. ¿Eso me va a atacar o no? Es que no me estaba atacando. Tú pégale y mira qué pasa. No me ha gustado. Por si acaso, no. Por si acaso, no. Bueno, está viniendo. ¡Adiós! Un placer, eh. Como baje conmigo me asusto, eh. ¿Qué es? Pero fue la una y tierra. El video ha tocado el culo al golem. Yes. ¿Tú qué siguen aquí? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Pero esto es normal? Que se están yendo. No sé. Yo sigo viéndoles el culo, eh. Hazte un asado con los jabalís. ¿Pero qué mierda es esto? Juego de los cojones. En el caño tiene mucho que perder. Se están yendo muy despacio. Creo que no se están yendo, eh. Creo que no se están, eh. Podéis matarnos con bombas. Es que no uso nada de lanzar. Sinceramente. Voy a la hoguera. Me he perdido este buen taca. Que me has dado a perder 2.601. Él va a venir, ¿no? Por favor, ¿me dejas descansar? Déjame descansar, tío. Qué puta mierda de juego. De verdad. Es mentira. Me encanta el juego. Pero déjame descansar. ¡Ey, Greinos! Muchas gracias por ese Primecito. Thank you so much. De verdad. Tienes algo en el jabalí. ¿Pero qué hago? Por favor, quiero descansar. Juego de mierda. Sal y entra al juego. ¡Uh! Trampitas, ¿eh? Eso sí que es trampitas. Ahora, claramente es autoguardado. Pero ahora sería gracioso que de repente salgo justo antes del boss o algo así. En plan... No se ha guardado. Y tengo de repente, veis, 25.000 almas. Y como... Hay de trampas, sí, sí. Ahora entiendo lo de las trampas. Sinri. Sinri que no, ¿eh? Sinri que no, ¿eh? Sinri que no he podido hacer trampa. ¿Le puedo dar por detrás lo único? No suena bien eso, la verdad. Era con el... RB, ¿no? Es que no me acuerdo, tío. Es bien zafilica. No, no, no. No. Joder. Vaya, me ha pegado, ¿eh? No le ha gustado, ¿eh? No ha apreciado... Eh... Mi amor por él, la verdad. No lo ha apreciado. Pero para nada, encima, ¿eh? Era con el shift. Es que estoy con mando. Tiene el cubierto, hostia, es verdad. Se me había olvidado por completo. Es que hace tanto que no intento hacer backstab que se me había olvidado por completo. Perdón. Era con la Q. Ah, bueno. No, a todos le gustan nada, sí, sí. Esa hoguera la necesitas. Ya, ya. Si no... Si es para que se olvide de mí un rato el jabalí. No por otra cosa. Qué guapo, ¿no? Qué rápido ha sido el... ¿Gente? ¿Gente? ¿Sabéis? ¿Qué? What the fuck? Gracias, Grinos. De verdad. ¿Qué cojones es esto? Su planeta lo necesita. What the fuck? ¿Tú no te habías ido? ¿Tú no te habías ido? ¿Qué pasa? Hay un... Un... Tú habías ido, ¿eh? Se había ido, ¿eh? Es un jabalí cuántico. Es que estamos con el Bayo Shock Infinite y entonces, claro, estamos entre dos realidades ahora mismo, ¿no? Bebe leche amarilla. Chavo esto, ¿eh? ¿Qué va? Sí, las trampas las ha hecho el jabalí este. Estoy sin cubrir. No lo estoy haciendo bien, ¿verdad? A ver, teniendo más espacio igual puedo. Me refiero. Igual puedo intentarlo. Y le mato aunque sea... Bueno. Voy a intentarlo teniendo más espacio, yo creo, ¿eh? No. No me gusta, ¿eh? No me gusta, ¿eh? No me gusta para nada, además. No me gusta para nada, ¿eh? Tiene todo el cuerpo... Ah, o sea, es porque tiene el cuerpo bindado que no puede hacerle backstack. Vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Pensaba que era porque cuando lo había intentado... Tenía yo el escudo o algo así que alguna vez me llegó a pasar. Perdón, ¿eh? Pensaba literalmente que era por eso. Digo, porque como me ha llegado a pasar porque soy así de torpe... ¡Beberes de pussis! Nada de locos. Bueno, a la primera, la verdad. A la primera. Dios. Por lo que tienes. Pues sí. Pues sí, con orgullo, oye. Me encanta ver a Sinri gritando porque beba. Sinri es la causa de mi problema de alcoholismo. A tu pibe. Funa otra vez. A Pipo, ¿no? Supongo. Este es Pipe. La versión de Jabalí es Pipe. Y ahora se regena al lado tuyo. Hombre, me gustaría pegarme un tiro, ¿eh? Como pasas eso, la verdad. Bueno, hemos descansado, ¿no? Me he sentado todo el chat en la pelea, sí, sí. ¡Es Pedro! Hemos matado a Pedro, perdón, ¿eh? Sinceramente, yo no quería. El Jabalí hacía de todo porque quería morir. Porque literalmente no se iba, ¿eh? Pedro el Jabalí. Es Jabapip. Un respeto. Jabapip. Hostia, también está guapo el nombre. ¿Qué hace? ¡Está bailando! ¡Míralo! ¡El mago está bailando! ¿The fuck? Tremendo flow que nos trae el mago, ¿eh? También te digo. Un poco se habla, ¿eh? ¿Has descansado en la hora? Sí, creo que sí. Creo que sí, ¿eh? No me rayéis. ¡No, Pumba! ¡Ah, no! No me digas que es Pumba. No me digas que es Pumba, ¿eh? No me digas que es Punga. Punga. No me digas que es Pumba que me pongo sad. Pobre Pumba. Gracias, Mark, por el look. Se aprecia mucho. Thank you so much. Timón y Pumba. ¿Y quién es Timón? Yo soy Timón. He hecho tremenda traición. Era Pumba táctico. Sí, sí, sí. Yo soy Timón. He hecho la traición del año. ¡Ah, madre! La cosa va a ser... No nos vamos a acercar al golemese porque tiene toda la pinta de que me va a reventar. Esa mierda tiene algo del mago, ¿no? Supongo. Tiene toda la pinta. No lo sé. Golem NFT. Hostia, es el putísimo golem del puñetero Willyrex. Es el golem de Willyrex, ¿eh? Podría ser. Tranquilamente, la verdad. Tranquilamente. Willyrex ya aparece hasta en la sopa. Es que nos avisaba el juego ya desde este momento. Iba a pasar. Tiene gente a su alrededor. Qué coñazo, ¿no? Míralo cómo baila, ¿eh? Ah, ya ha muerto, joder. Brother. Un poco triste, ¿no? Me esperaba... No sé. Me esperaba más cosas, la verdad. No me escondo. Me esperaba que durase bastante más, la verdad. Miren, ¿me odias? No, Zach, ¿por qué te voy a odiar? Estaba haciendo la danza de la lluvia. Pobre hombre. En realidad estaba bailando y he venido yo y le he matado así. De gratis. Mata al golem para que vayas al DLC. Yo en principio no... No voy a hacer ningún DLC, ¿eh? En principio. O sea, yo ya me dije a mí misma que yo quiero jugar el resto principal porque son ya bastantes horas el juego. Ya veremos. Si no, en cualquier momento puedo ir y hacerlo, ¿no? Según termine el juego, ¿no? Oye, no odio a nadie. Solo a Pipo. No odio a Pipo, gente. No odio a Pipo. El juego me obligó a matar a Pipo. Yo no quería matar a Pipo. Joder. Estoy bastante lejos de querer matar a Pipo. La verdad. Pero, oye. Oye, pero mátalo para tener al menos la posibilidad. Pero yo no quiero matar Golems. Que luego viene Willyrex enfadado. Le saco una foto. No quiero matarle. ¡Eh! Pues me gusta el nombre. ¡Qué susto! ¡Me cago en la puta! ¿Qué te da este? Es que Pipo es Pipa. Siempre es hembra, seguro el juego. ¿Pipo es Pipa? Bueno. ¿Pipo? Podría ser nombre de... femenino también. ¿Por qué no? Pobre Golems, ¿qué te había hecho? ¿Que me habéis obligado vosotros a matarlo? Matar a Golems. Oye. No vale decirme que tengo que hacer algo y luego hacerme sentir mal por ello. O sea, eso es de gentuzos. Ay, no puedo ir por ahí. Qué guapo. Me he comido esos flechas directos. Joder, al culo. Han dado encima, ¿eh? No son unos interesados ni nada. Vale, dirías que es trampa. Puede. Puede. Puede que lo diría. Puede. ¡Mata Golems! Oye, gente. ¿Qué me habéis dicho que le maté vosotros? Mira tu inventario que tú sabéis y busca un collar roto. Vale. Ahora voy. Objetos clave. ¿Cuáles objetos clave? ¿Esto? Un collar roto. No, esto es una llave. No, ¿cuáles? ¿Esto es objetos clave? Collar roto. Collar roto. No tengo ningún collar, ¿eh? Sin red. No tengo ningún collar. ¿Soy yo? No te lo ha dado. Me ha dado una titanita azul o algo así. Sí, las llaves. Sí, las llaves. Ah, vale. Perdón, perdón. Coño. Me olvide. Collar. No, no me la ha dado. Madre mía, el diógenes. Sí, sí. El mío de matar a Pipo ya no es la misma. Ahora es una sadica con sed de sangre de gente inodente. Es que no es verdad, cabrón, ¿eh? Es que me habéis dicho que le maté vosotros. O sea, ¿qué es esto? Y veo aquí mucho querer hacerme sentir mal, ¿eh? Ambos a matar a goles, a matar a Pipos y encima pierde almas. Vamos, dinos, ¿qué más? También soy bisexual. ¿Qué añade eso a la ecuación? Nada. Que me hace gracia decirlo también. Qué guapo, ¿eh? Es curarse, ¿pa' qué? Bueno, cuando te decimos que tiras no hacéis caso. Pero cuando te decimos que mates a Izzy, me habéis dicho... Yo no quería matarlo. Me habéis dicho, mátalo, mátalo, mátalo. Hombre. Digo, no sé, igual es importante. Encima bisexual lo que faltaba. Ya ves, ¿eh? Voy a break. Ok, Roxas. No te preocupes, ¿eh? Si no puede... De verdad, si ha leído alguien en el chat que no puede estar o lo que sea, que no pasa nada. ¿De verdad? No os preocupéis. Sí, sí, pero ¿y la gente rezando ayer en Bioshock? A ver, esos que fueron humanos, me refiero. Seamos sinceros. ¿Te dan pena los humanos? La respuesta es no. La respuesta es... No. O sea, seamos sinceros. Lo de Pipa yo lo entiendo, pero... ¿Humanos? Por favor, ¿eh? Eso no cuentan. Es que claro. Pipo. Pumba. Vale. Vale. El golem era cuco. Era cuco. Pero humanos... ¡Ah! ¡Joder! Me cago en la puta. Siempre me pasa lo mismo. Esto me pasa. Esto me pasa por no mirar. Porque me putísimo confío. Me putísimo confío y me como tremenda... Poronga. Literalmente. Gracias. Juego de mierda. En el otro lado también hay un cofre. A ver. Es que de verdad, ¿eh? Literalmente es que por no mirar. Toma trampa, sí, sí. ¿Has sobrevivido? Sí, pero porque tengo bastante vida. No tendría por qué haber sobrevivido, la verdad. Ay, no nos mintamos. Vamos a mirar. Merecido por bisexual, sí, sí. ¿Qué chucha era eso? Era un cofre muy feo. A ver. Si tiene la cadena... A ver. Está resfriando. Creo que este es bueno. Menos mal. Menos mal, la verdad. Si tienes un talimán, le puedes lootear sin matar. Si le tiras un talismán. What the fuck? Si la cadera mira a ti es un bíblico. Ah, yo es que suelo hacer... Miro... Bueno, cuando miro. Que normalmente no es... Mira a ver si respira o no. Te mande a los muertos. Te mande yo y prueba. A ver. Mira, este por ejemplo... Respira. ¿No veis que se mueve un poco? ¿Es mentira? ¿Ahora no se mueve? La otra vez. Yo creo que sí se movía. Pues me callo. Me callo. Vale, vamos a intentarlo. Lo que habéis dicho. Prueba el talismán. Talismán, ¿dónde está? El talismán, ¿dónde está? Yo tengo eso. Yo tengo un talismán. Porque no me suena, ¿eh? Ah, sí. Talismán de ahí. Bloquea la recuperación de estos. Bloquea la recuperación de estos. A ver. A ver. Sí sirve. Sí, seguro que sirve, ¿eh? Seguro, ¿eh? Seguro que le ponen ese nombre. Fijo, ¿eh? Seguro, ¿eh? Clarísimo. Clarísimo, ¿eh? Que no, que no. Que prefiero matar yo al... Al mímico. Me, me... Si le das un golpe, el cofre aguanta. Si le das un golpe... ¿A qué te refieres? Sí, idiota eres. No confíes en nosotros. A ver. Me lleváis todo el directo llamando trampos. Sí, diciéndome cosas feas. ¿Sabes? Pues claro que tengo mis dudas. No voy a tenerlas. Tengo traumas. Yo también. Como vosotros. Conmigo. Ay, tío. ¿Por qué no confía? A ver, he leído eso. Pero ese no es. Porque, a ver. Seamos sinceros. Nadie en su sano juicio leería lo que he leído yo y confiaría. Lo siento. Hola, Ian. Cofre iba a aguantar. Pero si no le das más de uno... Porque ahí sí se rompe el cofre. Ah. Pero un cofre normal. ¿O cómo? ¿A qué te refieres? ¿Ese es en el Dark Souls 2? Ah. ¿Sí se te verían cosas feas? Para ver si es mímico o no. Ah. O sea, yo normalmente... Es que mi problema es con los mímicos. Es que los ponen de una manera en la que me olvido de ellos. Hasta cierto tiempo. ¿Sabes? Es un buen... Eh... Dark Souls truco, la verdad. Porque pasa tanto tiempo... Desde que los veo... Que pues ya se me han olvidado. Entonces ya no miro directamente. Lo cual no está bien. La verdad. Aparte de que soy ciega. A las... Sí. Aparte de que soy ciega. ¿Qué es esto? ¿Esto es para bajarlo? ¿O así? Oye, qué guapa la zona, ¿no? Ahí con los cristalicos y las cosas. Pero yo estoy avanzando. Pero entiendo que en algún momento... Eh... Me voy a morir porque tengo solo dos estus. ¿No es más fácil golpear a todos los cofres que vas en vez de usar el Ticeman? Eh... Seguramente. Este ha hecho... Eh... Una rodación así porque sí, ¿eh? Bisexual y ciega. ¿Qué más? No. Ya ves. Es que literalmente lo tengo todo. Todo. Y encima preguntas al chat y trampas también. Oh. Oh, de puta, ven. Creo que es la primera vez que consigo matar a un bicho de esos a la primera. En plan, siempre se me escapan por lo menos una o dos veces. Ah, pensaba que era pa' mí. Lo del Ticeman es para lootear sin matarlo. Así no eres una asesina despiadada. A ver. Sinceramente, los mímicos me dan cero. Cero pena. Cero. Porque... Mira qué puto mal rollo dan. Ah, directamente. Oye, que no me esperaba yo directamente. ¿Qué puto ya haces eso? ¿Cómo voy a llegar yo ahí? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Gente? ¡Directamente el boss! Estoy muy confusa, ¿eh? ¡Directamente el boss! ¡Directamente el boss! ¿Cómo llego yo ahí? ¡Ah, ah, 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 ah! A ver. Aquí estáis todavía en solo emotes. ¡Cago en la puta! No te preocupes, es así. El boss tiene que haber otra manera de matarlo luego. Es que, ¿dónde coño estoy? Estoy de repente en la cárcel. Creo que el hielo no se tocaba. Adiós 18K. Tienes que morir. ¡Ah, tengo que morir sí o sí! Me he quedado en plan, lo estoy confusa. Me he quedado muy confusa. Oye, he perdido almas por su cara bonita, ¿entonces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dejar de hacer más spraining. No me ha hecho más spraining. Así entiendo lo que ha pasado, porque digo, no sé. Esto será de las 20. Me cago en la leche, ya ves. Ya ves, ¿eh? También te digo, he perdido del todo esas almas, porque no me hace mucha gracia. Cerrado. ¿Y si mato a este brother? Bueno, no le voy a matar, porque sí, porque no sé. Tío, ¿me han encerrado con peña aquí, peligrosa? No sé qué tan legal es eso, ¿eh? Pero quiero mis derechos. Si eres capaz de volver sin morir. No me gusta, ¿eh? Miradacto de PSOE al principio de Steam preguntaba en la universidad. Llega a mi casa para estar del todo. María, muchas gracias, pero de verdad, no te preocupes si no puedes por lo que sea en algún momento estar en el directo y tal. De verdad, ¿eh? Esto no es obligatorio, que me alegro mucho que vengáis y así. Sí, pero, coño, si no podéis. No quiero yo aquí meteros la ansiedad de hay que estar en el directo del man streaming. Del man streaming. Me he liao. No sé qué estoy diciendo. Vamos a ver como que no he dicho nada porque me he liao. María, que muchas gracias. Me vengan con Marsplaining. Menos los mods, que sí os obliga a apuntar pistola. Sí, es verdad, es verdad. ¿Tengo que teletransportarme? No puedo teletransportarme, supongo. O no puedo. Derechos mujer bisexual. Encima mata a people. O sea, es que todo mal en realidad en mí, ¿eh? Pues le he matado. Así porque sí, la verdad. ¡Toma! Era necesario. Menos mal. Me encanta que en vez de moverlo con sus manos solo, lo ha movido con el cuello también. En fin, entonces, ¿dada el virus? ¿Y qué le hicieron? ¿Esto qué clase de gente ahí raro es? Me han llamado tramposa. ¡Qué monas! Bueno, no sé yo, ¿eh? La cárcel del año. Te encierran con todas tus pertenencias. Ya, no sé muy bien cuál era la lógica, ¿eh? Pero bueno, oye. Bueno, voy a intentar subir porque no me apetece bajar, como bien entenderéis. Ah, que están viniendo esos. Qué guapo, ¿no? Oye, que me sigue. No voy a poder huir, ¿no? Está errado. Voy a poder. Bueno, habéis morido los dos. Aquí arriba no puedo hacer nada. Quieren ser tus amigos. Dales un abrazo. No sé, yo no les he visto, ¿eh? Con ganas de ser amigos, ¿eh? Sinceramente. Yo digo salta. Sí, sí. Que suben. Ya, ya lo he visto tristemente. Aquí arriba no se hace nada. O sea, supongo que en algún momento tendré una llave para esto o algo así. Supongo que es la idea. ¿Puedo? ¿Me habéis bogeado y entonces no puedo bajar? Por favor. Ahora. Leche. Ve al filo y tírate. Pero bueno, no deseéis mi muerte, ¿eh? Sobre a patear los cadáveres. Es para que duela más. La verdad. Y ahora mate unos guardas que solo hacían su trabajo. Bueno, que se me han puesto a perseguirme, ¿eh? Los cabrones. Querían mi muerte, pues yo he deseado la suya también. Las cosas como son. No es broma. Sí tienes que hacer eso. Creo que si me tocan, estoy en la mierda. Seguramente. No lo sé, pero puedo suponerlo. Y no quiero que me toquen, la verdad. Entiendo que me van a succionar de una manera bastante... Para medir los de 18. O algo así. No me apetece. Pero sería porque quería ir un autógrafo tuyo. Me lo creo. ¿Cómo? Me lo creo, ¿eh? Lea sin ring. O sea, sí que tengo que estar arriba. O es lo que yo... Ah, no. Lo de la llave que he dicho yo. Que tengo que... Que luego subiré. Porque eso puedo suponerlo. La verdad. Una terrorista liberando a criminales. Para luego matarlos. Está un poco feo. Que sí te tienes que tirar. Bueno, pero... No sé. Puedo ir poco a poco, ¿no? Y voy mirando la zona, ¿no? Para que luego no me digáis que no exploro. Yo quiero... De lo que se van a los diseñadores de enemigos de Dark Souls. Pura droga, ¿eh? Cero dudas. Bueno, igual debería de matar primero a esas antes que... Toma. No lo entiendes. No. No entiendo. O sea, no sé a qué te refieres. No tengo que... No exploro. O cómo va la cosa. Hay algo, ¿eh? Los he bautizado como los succiona a todos. Al final de la pasarela de la madera te tiras y hay un camino oculto. Al final de la pasarela. Ah, coño. ¿Fijo? Que bien lo hago, ¿eh? Sí, arriba del todo pasare, arriba del todo. ¡Me vais a trolear! No me troleéis, ¿eh? Bueno, es que me va... Quiero que no existe ese nombre, ¿eh? No te voy a devolver la carta, ¿eh? Algo había, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Sinri, me voy a morir si hago esto? 439.024.893.919 Idiota tu madre, Sinri ¿Qué te parece? Lo he visto pero se ha movido ¿Qué hago? Ha rebotado contra la pared y me llamas idiota Pues ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cambio yo el juego? ¿Cómo va la cosa? O sea, de verdad, ¿eh? Encima me insulta ¿Ya regalaste cofres? No, porque no he perdido O sea, me insulta O sea, has visto como el juego Ha hecho que rebote y me insulta Pues un poco feo, ¿no? Eso está feo de cojones ¿De verdad? Joder, encima Ay, que tengo que sumarle una muerte ¿Te llaman, no? ¿Me han llamado? De doncella Uy, que podemos ir guapos Pues sí me llaman, ¿eh? Tiene toda la pinta, la verdad Ha sido el juego por miedo Ha sido en vez de pa'lante Para la pared Eso ha sido culpa tuya Bueno, esa es tu opinión, Sinri La verdad No compartimos la misma opinión Lo siento Tienes que respetarme Como yo te respeto Estos bichos me han seguido Y se han quedado guay, ¿eh? Era para eso Para el traje de doncella ya está ¿Y si te cierro? No No ha funcionado Me dan un poco de pereza, ¿eh? Antes del libre truco iba a decir Que si nos vamos de nuevo con Nasha Con Nasha, oye A ver Todavía me queda directo, ¿eh? Roxas, sinceramente Todavía me queda directo Te aviso que Que no voy a terminar en Diez minutos Por eso digo Que ahora pedirme una raid en específico Pues está complicado Oye, ¿los bichos estos no vuelven a aparecer? ¿O cómo va la cosa? Se siguen, oye, los tentáculos Es que no sé ¿Qué es esta zona? ¿Cuánto queda de juego? Joder ¿De juego? Muchísimo todavía Me quedan bastantes bosses, ¿no? Era para eso de la princesa nada más Era para las 40 calles Es que al morir ya no suele Ya no Ya no Suena el sonido Ese Es el que las altera Ah No me van a atacar Me van a atacar igualmente, ¿no? Supongo 40 capos se quedan, sí, sí Me van a unas 3 o 4 horas de El Bire Gameplay 15 o 20 Tranquilamente Pero como nos las gozamos, ¿eh? También te digo Me refiero Tardaré La que más El Dark Souls Pero nos las gozamos ¿No? Sí, pero soy mucho menos agresiva Sí, la verdad es que sí Me va a comer No No quiero, ¿eh? ¡Uy! Qué clase de ruido he hecho Qué triste, ¿no? Ha sonado muy... No sé No me ha gustado La que no se la agotaron Bueno, las 40k No, no, esas no Esa es la verdad que no El que te vas a comer Pues la cena luego, supongo Oye, pero la verdad Estaría bien Estaría guapo, ¿eh? Qué chito de niñita Ya, la verdad Es que lo he oído Y así a lo... El Bire, no Por favor Eh... Pues... Hombre, es que yo normalmente Suelo mirar A ver quién está Cuando yo termino Más que pensar A alguien específico Porque como hay gente Que me suele gustar Raidear Que a veces hace directo Y otras veces no Y me voy a casar Con Lady Dimitrescu Y no estás invitada A la Doda Bueno La de que te vas a casar Con Lady Dimitrescu Vamos a decir Que simplemente es tu opinión Porque no va a pasar Porque es mi mujer No, tengo unas papas Sabor chili Oye, por favor No dar envidia ¿Eh, gente? Ahí se ha matado Todos los satisfayos Es un buen nombre Para las... Cosas estas La vida es celosa Es que es Lady Dimitrescu ¿No? Al final Todos tenemos una debilidad La mía es Lady Dimitrescu Y cuando volvamos a rejugar El Resident Evil Lo vais a notar Lo vais a notar muy fuertemente Tengo que hacer algo aquí Dimitrescu es patrimonio del pueblo Pues claro Que eres mi mujer ¿Ves? Elvira es ciega ¿Ya estamos? ¿Qué no he visto? ¿Qué no he visto? Lady Dimitrescu Nunca murió Solo se casó con el señor Metrescu Ya ves Tío, que no he visto Gente Que me estéis llamando ciega Pero yo no veo nada Mira ahí Tus 40 casi Sí ¡Hola, Ian! Eh Gente, yo no lo veo, eh Lo he canjeado con códigos ¿Cómo? ¡Sindry! Mucho ciega Pero poco ayudar, eh ¿Qué? Pues 16k A mí se me olvida ya Al final Lo de las 6k, eh No veo Veo nada Ni siquiera lo he jugado Y realmente No sé qué busca Pero Yo no veo nada Hay mucho que digan Ian Me llamo igual Mi cuerpo entra en aleta Suele pasar Y volví a salir en pantalla Sinry no lo veo Veo cosas raras Pero yo no veo nada Sinry, ¿de verdad? Enevia, guión, bajó Ha comprado un cofre Enevia, sin que ir por el cofre Yo tampoco veo nada ¿Qué? ¿Qué verdad, niña? ¿Cómo no lo ves? Lo obvio ¿Cómo que no veo? ¿Qué tengo que hacer? No lo veo ¿Esquizofenia? A ver Lo de que digo cosas Si no Vosotros también 40k de video Tía Eh Si sois tan listos Decidme dónde Las ruedas Arriba Saliendo a la derecha Bueno También te digo Estaba camuflado Ahí con el gris De verdad Gracias por ese hola Primera Que es dentro de unos días Voy a pedir veros en 4k Y me tendré que dejar Dar por donde no llega Ah Estoy ciega Y ahora no lo leo Tendré que dar Donde no llega la luz Porque pedazo de regalo Ojo Disfrútalo rubio De verdad Disfrútalo Pero mucho Me acuerdo Un clip de tiktok Puede ser Puede ser Lo que si que me pasa Muchas veces con tiktok Es que a veces Se me olvida Crearlos Crearlos Así Los clips Porque yo normalmente Los marco Y luego Se me pierden momentos Pero bueno Si me acuerdo Por eso muchas veces Igual veis algo Que recordáis Que era un momentazo Y yo No lo he puesto Seguramente será Porque literalmente No lo tenía apuntado Eh Gracias Pues sí La postura No era la mejor Joder Que viene Ah Dos cinco segundos Me cago en la puta Yo estaba tranquila Digo Va Estoy detrás de esto ¿Sabes? Lo pancha Qué guapo Va a sonar algo Pues hay serpientes Con extremidades Bastante La verdad es que bastante La cadena está pa' mí ¿Eso qué era? Procede a sonar Torero de Chayanne Ya ves ¿Eso qué era? Para esto es buena Pa' ti Está en sonrisa Bueno Esa es tu opinión Señora los cascos Me cago en la puta Llevo 50 años Con los cascos Al revés Bueno Nos vemos Me tengo que ir a dormir Agus Buenas noches Gracias por estar en el directo Sería maravilloso Que lo hubiera matado Del cofre Habría estado feo La verdad Mister Bajo rubio 666 Quiere ver Solo emotes En el chat Dos minutos ¿Cómo? ¿Tú pero? ¿Qué tengo que hacer? O sea He dado eso Yo volví de cenar ¿Cómo vas? Pues Estamos en una nueva zona Hemos Pues no Pues no hay emotes En el chat Estamos en una nueva zona Me ha matado El boss De los cristales Que luego me han encerrado Aquí Y ahora He activado Algo de un sonido Pero no sé Quita el sonido Pero no sé Qué tengo que hacer Hola Andy ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el directito? Te he puesto un rato ahí De lurker Ya no me imagino Un albires y los cascos Al revés Ya Y con el gorro pasado Lo mismo Por ahora Quítalo Que es súper molesto Pero Sinri Dime qué tengo que hacer Que tanto camino Me da mucha pereza Estoy cansando Viendo a lo mejor Juan D Te agradece Tengo por ser pesado Pero es que Quiero usar Alguna carta Del cofre de miedo Andrés Los cofres de miedo La colección de miedo Es sólo cuando Jugamos a juegos de terror Por ejemplo El domingo Vamos a jugar El Five Nights at Freddy's Entonces ahí Lo podéis usar Cuando estoy jugando A cualquier otra cosa O simplemente charlando No se pueden usar Porque es sólo Para juegos de terror ¿Vale? Entonces una norma mejor Sí, sí Five Nights at Freddy's Sí, sí, sí ¿Vas a jugar el Elden Ring Mañana? No porque no lo tengo Y porque me dije Que terminaría primero El Dark Souls Antes de meterme En otros Souls Básicamente La verdad Nos ven con el trabajo ¡Holi! Porcelain Kindred ¿Qué tal el trabajo? Espero que no te haya sido Mutostón Al dos Al dos Vamos a jugar al dos Bueno, es en verdad A ver Date cuenta que es mi primer Souls Y estoy ya ahí Digo Lo termino Y ya cuando termine Veremos qué tantas ganas De más Souls tengo Un trabajo de repartido En Telepisa Mándame una Es broma Ahora se siente Raro sin el ruido Sí Ahora ¿Qué tengo que hacer? De verdad Porque yo pensaba Que tenía que hacer eso Pero No sé Por el ruido Es que ¡Ah! Se me ha dado ahí Puesto para esto Puerta de abajo Puerta de abajo Se encuentran Se secuestran Cada vez Saltan con una Sí, sí Ve arriba del todo Me cago en la leche ¿Cuánto camino? ¡Vaya mierda de sitio! Cunas, tumbas Perdón Me ha salido solo Soltacuna Ya, no está bien No, la verdad es que no Me ha olvidado Donde acabaste Con los manos del principio Esa es la zona más Liosa del juego Es que estoy un poco Confusa en general La verdad No sé Me ha olvidado Dicho salta tumbas Perdón Perdón No sé leer Tengo problemas para leer Tendríais que estar acostumbrados Que me decís X cosa Y yo lo leo a mi manera Porque me da la gana Pido perdón ya Públicamente No es mi interés No me tengo que ir Te doy la victoria En este desafío Enhorabuena Buenas noches Chill Chill, dark Sad Thank you so much Me ha hecho Me ha gustado el El La apuesta Sinceramente De verdad Si no quieres No tienes por qué suscribirte Me lo he pasado Muy bien La verdad Se agradece mucho Espero que te haya gustado El directito Y te lo hayas pasado bien Ojo We're fine Muchas gracias Por regalarle La sub Me voy a caer Me muero Me muero Me muero Estáis en el putísimo Miedo Grandísimo Me muero Bueno me ha muerto Bueno me ha muerto We're fine Muchas gracias Thank you so much Me he morido Un poco Solo Solo un poco La verdad es que solo Un poquito Un poquito Solo Solo dos capos Mira yo no estaba Ni pensando Sinceramente En las almas La verdad Si te pica Te vuelves gay La picadura De la cobra Gay Si te pica Te vuelves gay Ay que están abajo Bueno voy a coger las almas Por ser buena onda Si 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 Ha sido la picadura De la cobra Gay Si 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 me muere Por ser bi Ya ves Ah supongo Que la he cogido En otro momento Y no la había No la había procesado Ok A ver Ni tan mal No se A ver si ahora Ya puedes ir a morirte Ahora ya puedo ir a morirme Directamente Ay A mí está el poni Maldito ¿Cómo? Yo soy un hetero Eres un hetero Me ha hecho gracia El esto de un hetero Pues cuidado con la picadura Gente no LGBT Tenéis que tener Que estar cuidados En esta zona Y no me ven Se va así Poni baldito Ah hostia No tenía ni idea Estos De los Bailecitos Dan un poquito De mal rollo Solo un poquito Solo un poquito ¿Eh? Es una secta ¿Dónde puedes ver las cartas? Pon exclamación Cofres Y en mi Y en mi Básicamente en mi página Te salen Te sale Un numerito Si tienes esa carta En plan por uno De que tienes Una carta de esas Básicamente Pero bueno Que la persona Que la persona De la apuesta Ya se ha tenido Que ir Aún así queréis Aún así queréis Poco se habla Me da igual Yo quiero mi bocadillo Quiero mi bocadillo Y ahora mi bocadillo Bueno está bien Pedir Oye A tope El mire Salta Que bien Mira Si no Que guapo Esto es full Harry Potter Esto es full Harry Potter No me jodas No me jodas A las chicas De verdad Le gusta Que vamos a poner Canciones Épicas Harry Potter Pero con flechas Si la verdad No recordaba yo Las flechas En Harry Potter Pero si Toma Tremendo putiaso Por aquí no Estoy andando Sin saber Donde tengo que ir También te digo Harry Potter No es interfaz Harry Potter Pero es más mortal Si Un poquito Solo Mira donde está Vale Tengo que ¿Cómo voy Para allá? ¿Cómo voy para allá? ¿Me tengo que tirar O algo así? Tengo que girar Eso Me tiro al Joder Me lo he comido De pleno Me cago en la leche No sé cómo No me ha dado eso Así un poco XD ¿No? Así un poco XD ¿No? Que Como me haya dado ¿Qué haces Hijo de puta? Que encima Lo celebra El cabrón ¿Qué cabrón? Has de ir ahí Para después Girar para allá Me ha hecho Un hasta luego Sí, la verdad Ese sí Atiende a las clases De magia Sí, sí No como No como Otra gente Es un Hermión Ayúdame Yo tengo Muchos Que eres Ayúdame Porque mi casa Está sucia Eso es un temazo Las pavas Que hicieron Que hicieron Esa canción No te voy a negar No tengo ni idea De pasarme esta zona Bueno Nosotros A ver Por ahora es Ir pa'lante Hasta que encontremos Algún camino ¿No? Supongo Muy complicado No puede ser Digo yo El problema El problema ya Cuando me encuentre Al boss Y me diga Ah Con todos los cristales Y yo diga Ah Este es falso No No, está sonriendo Está sonriendo Escudo de magia fuerte Tienes que bajar Usar la parte de abajo De las escaleras Tienes que bajar Usar la parte de abajo De las escaleras Aquí No estaba en esta zona Estaba en esta zona Estoy confusa Está sonriendo Es como le llaman Estos Ah Tengo que Hacer esto igual Será el trauma Que hay que verificar Y los cofres Eh Porcelain Gracias por la posturita Por la posturita El vino El 90% del tiempo Ahí en confusión Sí ¡Ojo! No hacía falta De verdad Muchísimas gracias Por la sub ChillDarkSat Thank you so much De verdad No hacía falta Muchísimas gracias Se agradece mucho Thank you Thank you Si quiere cofresito Registrar sus En Lo de Streamluts Poniendo Exclamación Cofres Y Y luego dices Cual quieres Si normal O de miedo Y te lo da Sin ritmo Muchas gracias ¿Verdad? A mí También me pasa Lo de sentarme mal Jugando A mí me sale solo Me pongo De las peores posturas Posibles Para la espalda Es un poco Increíble La verdad No se pueden pasar Links O sea Literalmente No salen En plan Podéis escribirlos Pero no se ven En plan Salen las ¿Cómo se llama? Los Los Las tres estrellitas Estas Oye Esta mierda No se Que susto Coño Lo que podéis hacer Es En el Discord En el Discord Tenemos una parte De canciones Si quieres Pasarla por ahí Dando a suscribirme Pero que Me regalaron La sub En este stream Pues dos son apuestas Quiero un cofre normal Va Sin ridale Un cofre normal A chill Por fin Está sonriendo Lo he hecho Pero lo he hecho Como muy Que en realidad No me fiaba mucho Y esta mierda En realidad Alumbra lo que yo te diga Alumbra como Literalmente Nada Nada Estoy rompiendo trofeos Pues igual Pues igual Si Un poco solo Es que como no No lo he ganado yo Todo el headshot Si la verdad es que Me ha pegado Tremenda hostia ¿Es este stream Que te dan Al romper una carta Para que sirven? Para poder canjear Otras cartas En plan Para poder construir Otras cartas Que igual te interesarían Más que las que te han tocado Por ejemplo ¿Alguien puede perder Estas 24? Ojo Que no Que no Que perder cartas No Nosotros no hacemos ¿Qué cojones? Estamos al principio De esta zona Bueno bien ¿No? Porque técnicamente Queremos ir a donde el boss Ay no No estamos al principio ¿Dónde coño estamos? Me han tirado Una flecha ¿Eh? Así va a empezar De gratis Bueno Uy dios Así no hay quien descanse Hijo de puta Ven aquí Cabrón ¿Dónde estás? Es que estoy arriba ¿Cómo le voy a atacar? Coño Oye que yo quiero subir de nivel Dejadme en paz No estás al principio Ya 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 Es que me recordaba La zona del principio Básicamente No hay una Y no sé quién Puede ser Wavyfoil Puede Puede ser Puede que fuese Wavyfoil Bueno no te robaron La cancelaron Es un viejo truco Vale Subir de nivel Vamos a subir Otra herida ¿Por qué no? ¿Tra herida? No Vamos a subir Otra de fuerza Ten cuidado Que mi mente empática Dice que te quieren hacer daño Me Anempa Sensing That They wanna hurt you Yes I do sense that too But thank you for Saying it El puñetero este No le voy a poder dar No tiene pinta Digo kinder bueno Por favor ¿Qué hemos dicho De hablar de comida? No es el momento De hablar de comida Está feo Esta es ilegal En este streaming Hablar de comida Sobre todo Cuando yo no he cenado Pero el puente queda bastante Y no es por arriba Y no es por arriba Si no es por arriba Hay algo por abajo Que no he visto A ver Quiero explorar la zona Un poco Más que nada No pisa El video ¿Tienes insta? Sí pero no lo uso No tengo No tengo instalada La aplicación siquiera Es más Tiene creo que hasta Mi nombre antiguo Del canal de Twitch Creo que es el video YGT Pero no lo uso La verdad Uso Twitter Twitter sí que uso Ser trampas También es ilegal Pero igualmente Las haces No son trampas Son Truquillos Que es algo Muy diferente Entonces saliste Debería saber Otro lugar Para entrar Bueno voy a Voy a aún así Me gusta la idea De explorar un poco O sea entiendo Que no tengo que venir Por aquí Como habéis dicho Pero no sé Bueno esa no me ha dado Porque no la ha dado La gana el juego La verdad Tío Me tocan los cojones Bueno Qué coñazo Qué pereza Y beber es un truco Siempre Se está andando Por todos lados Donde recuerda a él Ulujorni Mi lado de Nutella Que me he metido Basta ya Basta ya Basta ya Gentuzos Esos cosas no se dicen A ver ¿Por dónde he salido? He salido por aquí Ah Voy a ir por ahí ¿Por qué hay un puño? ¿Tú te has caído? Qué cojones ¿Estabas ahí Todo este tiempo? Es para el lurk Dani Tiene que seguir En Twitter Ahora está al guiar Es que al Twitter Sí que suelo estar Un poquito más atenta La verdad Me gusta más No sé por qué Me siento más cómoda Con el Twitter La verdad Estoy sonriendo Aún así dudo Aún así dudo Muy fuertemente La verdad O sea Habla del lado Que me estoy gozando Ahora mismo Basta Dejad de hablar Este es trampa Basta Dejad de hablarme De lados Gente ¿Y este? Mira Este es bueno Claro Una vez sabes Hostia Una vez sabes Lo de Lo de la cadena Esto es muy easy No dudaría No dudaría En volver a reír Hostia Me sé la canción Pero al mismo tiempo Estoy intentando ¿Cómo se llama la canción? Porque la sé Pero no la sé Al mismo tiempo Es muy raro Ojo Ese casco Se lo conoce Como Pineapple Helmet A ver Pineapple Helmet Pineapple Helmet Joder Que puto mal rollo ¿No? Que puto mal rollo ¿No? Está guapo Pero Hostia Digo ¿Qué pasa? No se cambia Está guapo Pero Aún así Prefiero a mi Jabel Bastante guapo Sí, sí The new flores No duraría Vale Ah Eh Bien Lo peor Esa Puede tener Ok Es que no sé Si escucháis K-pop alguno La canción De De K-pop Bueno de K-pop No es canción De K-pop El cover que hicieron Super Junior Hostia Esta zona Eh De español El cofre ¿Qué cofre? ¿Qué cofre? Hostia Pues sí que hay un cofre Escuché K-pop y apareció Increíble ese cover A mí me flipa Esa canción Que me gusta más La versión de K-pop Yo lo siento Eh Sé que suena insultante Pero me gusta más La versión de Super Junior Me gusta mucho El cover de Suyu El de Luismi Sí me flipa esa Me encanta Qué grande Toys He dicho A mí también me encantan Toys Ojo esta zona Con golems Mi favorita es Dajun O Dajun O Dajun Dajun Es como Siempre leo Los nombres Nunca sé Si los digo bien La verdad Hostia Si ya se viste a mar Ahora te puedes marchar Sí A ver A ver a ver A ver a ver Willy Re Recomiendo Dreamcatcher Lo que me pasa con los grupos de ahora Es que He escuchado las canciones Pero no O sea No me he llegado a poner a conocer Es que ya hace mucho Que no me pongo en plan A conocer grupos realmente En plan Conozco los que Porque yo tuve una época Muy 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 De K-pop Cuando era más Peque Cuando estaba en la ESO Y así En plan A lo saberme Muchísimos grupos Y muchísimos nombres Y así Y ahora es más como Canciones Aunque Sí que hay ciertos grupos Que ya les cogí Justo pillaron Que les cogí cariño Como Twice O Blackpink Y así Pero Eso hace que no conozcan De la nueva generación Casi nada La verdad Dreamcatcher Espejillo No no Si sé quienes son Lo que pasa es que A mí Dreamcatcher Me pilló en un momento En el que Yo ya tenía como mis grupos Y no tenía tanto tiempo Y no me puse a aprender Muchos más grupos Menomina las Ketchup Es un grupo Que está empezando En el mundillo Y hace que digas Que está muy bien Sí, sí, sí A Sereje A DG DGB Tu BGB De Gevilonga Eh Wajla Sí Te mazo, eh Te mazo, eh La verdad Oye, yo estoy matando A mi golems Porque me apetece La verdad Gevilonga Sí, Gevilonga 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 Qué mazo La verdad Cómo fueron a Eurovision Y cómo no ganamos También te digo Qué guapo Sí, Pipe Gótica Coluna Ya ves, eh Ya ves Oye, qué guapa la zona Poca broma, eh Girl Generation a tope Sí, 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 sí Mi grupo favorito Fue Girls Generation Pero muy fuertemente Es más, tengo Muchísimo Tengo los Tengo 50.000 álbums De Girls Generation Tengo muchísimos Tengo hasta Las estos de Japón En plan Me gasté muchísimo dinero Cuando era pequeña Bueno Digamos que Mis ahorros Cuando era pequeña Iban para Girls Generation Directamente Salos de K-Pop Y me invocan Ojo, eh Yo que no sé Es por qué no Ganamos con Pastora Soler Porque nos odia El mundo Porque nos odia Europa en general No nos dan Nada de nada Nada, eh Es increíble Yes Me gusta el resumen Que has puesto Yo también pienso Que es así Joder Brother Buah Vaya hostia Me ha pegado tú Tremendo putiaso Me ha pegado este hombre También te digo, eh Vale Madre de amor hermoso Gracias para el Lord Danny Tengo que ser muerto Corre el virus Salta No lo veo, eh No lo veo No lo veo Voy a mandar lo mismo A ver con qué me sale ahora Esa ha sonado Bueno, no sé si ha sonado Me ha recordado A... ¿Cómo se llamaba? El anime este Que era cuando Que lo daban Adoremi No sé por qué Me ha recordado ese anime La verdad ¿Qué es eso? ¿Es un camino secreto? No ha sonado mi carta Recarga Recarga A ver si la tienes Qué asco El bicho este de mierda Hostia No solo hay uno Tú estás pensando en Doremiro en magia Sí Estoy pensando en Doremiro en magia La verdad Me ha ido ahí la cabeza La verdad Ya la tengo Thanks Es que lo más seguro Es que la hayas sacado justo O sea La has intentado sacar Justo cuando alguien La ha sacado Entonces El O sea Solo se pueden sacar Cada X tiempo Y hay mucho Con el último capítulo De Doremi Yo la verdad Es que ahora mismo No me acuerdo Cuál es Sinceramente No es verdad No me mintáis No he perdido 60k A tope Si dijera que se derven Tú pudieras Magia hacer Dímelo ¿Eso de qué es? Es que me suenan Las letras Pero luego no proceso Oye ¿Me tengo que tirar? ¿O voy a sobrevivir? ¿Qué ha sido eso? O sea Si que era un camino Así como Como que no se veía Ok Fumada Como a mí me gusta Uy Are walking in the air Sí, sí, sí Ha sido bastante eso Uy, 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 uy Uf No me apetece pelear No tengo por qué pelear ¿No? Supongo Entiendo Es que me dan Mucha pereza Eran muy Coñazo Esos ¿Seguía estupendo Todos los deseos Para venir a ir De verdad? ¿Hace que de repente Fueron vacaciones? El cole sería Un gran parque De atracciones Estoy pensando En Phineas y Fer Pero no No me gusta esto Me da ansiedad La verdad Me da bastante ansiedad Esta mierda Joder Esto tendría que ser ilegal Poca broma Está viniendo esa mierda No quiero No sé dónde tengo que ir Uy, uy, uy Que viene ¡Ah, ah! ¡Que me he caído con él! A ver Yes A ver Ha estado feo Ha estado feo Los aks fallaron Sí, sí Bien por bien Bueno Yo creo que con esta muerte Podemos decir Que está bien por hoy ¿No?